Howard Sarri regresa de The Witcher capítulo 81 tengamos un duelo. Deberías tener suerte de que el elfo haya hecho algo por ti. Rinegó con la cabeza, ese tipo de criatura no es nada confiable. Tom dijo con seriedad. Tienes que aprender a usarlos. Al igual que a los magos no les importa cómo se ven sus varitas. El que más te convenga es, por supuesto, el mejor, pero si las condiciones son limitadas, no sería genial siempre y cuando tengas una varita mágica. Y a juzgar solo por los resultados, ¿no es genial? Escapé de los ojos de Tumbledore otra vez, como todo lo que hice en aquel entonces. Lockhart fue el que seleccioné cuidadosamente de la descripción de Ginny. Al principio pensé que sería un hombre fácil de controlar. Es vulgar, ambicioso, no tiene ninguna habilidad y ama la fama y la fortuna. Casi cumple con todos los elementos para ser fácil de controlar. De hecho, es muy fácil de controlar. Incluso la expresión de Tom se volvió siniestra cuando mencionó a este tipo. Pero es tan inútil. Es solo un pequeño beneficio, pero estoy ansioso por mostrarlo en todas partes. No puedo ocultar nada. Muy rápido, estaré desnudo frente a tus ojos. Incluso te pedí que adivinaras y confirmaras que me estoy escondiendo en su cuerpo. Habiendo dicho esto, su rostro volvió a ser feliz. Es una lástima que Tumbledore sea demasiado amable. Si yo fuera él, mataría a Lockhart directamente y le abriría el cuerpo. Pero ¿cuál es su elección? Es solo una vida humana y no está dispuesto a involucrarse en ella. Solo quiere obligarme a irme y aparecer. Entonces todo salió como él deseaba. Me presenté. ¿Pero qué pasa con Tumbledore? Harry agitó la mano y agitó la espada que tenía en la mano. Deja de mostrar tu diseño. Trabajaste duro para llevarme hasta aquí. Si tienes algo que decir, dilo. ¿Es esta la espada de Gryffindor? Tom se sintió atraído por la espada y parecía codicioso. Harry preguntó. ¿De verdad quieres esta espada? Recibí todas las herencias de los otros tres gigantes excepto Gryffindor. Tom asintió, descaradamente y generosamente, siempre he estado pensando en cómo conseguir a Gryffindor. No estará disponible para los cobardes que se esconden detrás de sus espaldas. Harry no fue nada educado. Tom parecía tranquilo, las únicas cosas que podían hacerle perder el control eran el baño de mujeres y Lockhart. Esto es precaución, señor Potter. Lo que tengo que enfrentar es el mayor mago blanco. Al igual que Gryffindor, me temo que me expulsará en mi primer año. Dicho esto, hizo una pausa y levantó la mano para señalar su cabeza. Puedo verlo, Harry, somos el mismo tipo de personas. Ten cerebro. Luego se llevó la mano al corazón y dijo. Yo también tengo ambiciones. Dumbledore no puede enseñarte nada. Viste que en realidad se rindió a las ridículas reglas hechas por esos débiles. Grindelwald se encerró en Nurmengard. ¿Pero por qué Hogwarts no es la prisión de Dumbledore? Por el bien mayor. Debemos hacer lo que sea necesario para hacer lo que la gente mediocre no se atreve a hacer, pensar lo que no se atreven a pensar y utilizar todos los medios para romper las reglas pedantes y conservadoras. Este mundo debería estar dominado por los fuertes. Extendió la mano y habló en un tono casi sincero sin siquiera doblar la cintura. ¿Por qué no unimos fuerzas? Tú y yo. Harry y Voldemort. El Salvador y el Señor Oscuro. Podemos revolucionar el mundo. Harry se negó rotundamente. Suena bien, pero tengo una conclusión. Al menos no me colaré en el baño de chicas a altas horas de la noche. El rostro de Tom se ensombreció. Potter, parece que no tenemos tiempo para hablar. No desde el principio Harry asintió y dijo con una mueca de desprecio, en lo que estabas pensando todo el tiempo era en cómo tratar conmigo de manera más conveniente, ¿no? Si eres sincero, no te pongas tan nervioso y sigues sosteniendo la varita. Tom no dijo nada, ahora que lo había señalado, simplemente dejó de ocultarlo y mostró abiertamente la varita de Ginny. Esta varita también estaba hecha de madera de tejo y tenía un núcleo de pluma de Fénix. Me tienes miedo, querido mayor Tom, habló Harry en voz baja, sosteniendo la espada y acercándose lentamente a él, puedo ver que me tienes miedo. Tom lo miró con recelo. ¿Por qué hay un malentendido tan ingenuo? Eres solo un mago de segundo año. ¿Y qué? Harry se encogió de hombros, evasivo, esto no significa que me tengas miedo. El basilisco me evita. Esto que se esconde también se esconde de mí. Este hábito repugnante es diferente de la cara grullona que pretendías tener. Ahora finalmente sé por qué fallaste. Los ojos de Tom se volvieron agudos y peligrosos. Tienes algo de talento, pero solo te atreves a intimidar a aquellos que parecen ser más débiles que tú. El tono de Harry se volvió más frívolo, cuando estabas en la escuela, intimidabas a tus compañeros que no eran tan buenos como tú. Ahora todavía quieres intimidarme, un mago de segundo año. El club de duelo de Locard te dio confianza? Pudo reprimir su temperamento y darle la oportunidad a Snape. ¿Fue tu orden? Solo quiero ver en qué nivel estoy. Después de leer esto, ahora me siento seguro. ¿Por qué me atrevo a presentarme así y pensar en resolverme? Tommy levantó su varita. Potter, te respeto. Una oportunidad para un duelo justo. Déjame ver si el salvador que derrotó al señor oscuro es digno de su nombre. Probablemente no hayas olvidado lo que Locard te enseñó en el Duel Club. Parece estar obsesionado con este tipo de rituales. Harry se quedó quieto y levantó su varita hacia su pecho. Por supuesto. Ambos hicieron una reverencia. Contando al unísono. Uno y dos y en ese momento, el sonido del vómito acaba de caer al suelo. Harry pateó su pie, saltó repentinamente y cortó la cabeza de Tom con su espada. Tom estaba incluso medio paso delante de él, agitando su varita, y dos de las serpientes enroscadas en el pilar se retorcieron, se arrastraron y se estrellaron ferozmente contra Harry. Harry se dio la vuelta a mitad de camino, se dio la vuelta, esquivó el ataque de la serpiente de piedra y agitó su varita. Su magia no era lo suficientemente fuerte como para controlar dos serpientes de piedra al mismo tiempo. Pero solo uno, no hay problema. Dos serpientes gigantes están enredadas y peleando. Otro, bajo el mando de Tom, desató una enorme ola, feroz y arrogante, pero Harry la esquivó ágilmente. —¡Llama del demonio del infierno! Tom agitó su varita. Un fuego negro surgió, abrumando el cielo y extendiéndose en todas direcciones. Es una pelea estúpida. —Como mago, ¿todavía quieres usar armas de sangre sucia? Tom miró con frialdad y se burló, la estupidez es la razón de tu muerte. —Entonces, cuando te veis en duelo con alguien, ¿confías simplemente en tus palabras para molestar a tu oponente hasta la muerte? Harry evitó la serpiente de piedra y usó la transfiguración para cambiar el terreno circundante en un intento de encontrar una oportunidad para acercarse. Ahora mismo. En la habitación secreta, surgió otra enorme oleada de poder mágico. Es un sentimiento familiar, la magia que pertenece a Albus Dumbledore. Tom se sobresaltó y levantó su varita por encima de su cabeza. El fuego feroz se condensó en un dragón y corrió hacia la fuente de la magia. Las llamas lo envolvieron. Con un grito claro, Fox agitó sus alas presa del pánico y el malvado dragón lo persiguió y lo mordió hasta matarlo. Se escapa de ello. Tom se calmó y no pudo evitar reír. Un fénix. Dumbledore se está volviendo cada vez más escandaloso. ¿De qué sirve un pago tan grande? Fox dejó escapar un grito de insatisfacción, lleno de ira, pero simplemente salió corriendo avergonzado, de modo que su grito no tuvo impulso. Harry agitó su varita. La serpiente de piedra que controlaba se disparó hacia el cielo, golpeó el techo con fuerza, frotó la cola de Fox y golpeó al hilo. La llama se adhiere a la piedra, sin raíces ni fuentes, pero arde cada vez con más intensidad. Fox gritó horrorizado. El pilar de piedra casi lo golpea. Acaba de terminar Nirvana y no quiere volver a hacerlo. Llévate a Hindley. Harry agitó su mano hacia allí. Fox lanzó un grito de insatisfacción. Traducción del sombrero seleccionador. Dice que está aquí para ayudarte. No provoques problemas. Hindley está aquí, así que no puedo hacer nada. Harry negó con la cabeza, frente a la serpiente de piedra y el fuego feroz que surgía de vez en cuando. Gritó Fawkes, volando de mala gana hacia Hindley. Dijo que lo lastimaste y que tienes que alimentarlo con la mejor comida, preferiblemente agua pura de nieve del ártico, continuó el sombrero seleccionador. Harry interrumpió. Muy bien, Lio, ¿puedes tapar la boca? El sombrero seleccionador inmediatamente dejó de decirle una palabra. Fawkes era muy sensible y parecía tener experiencia en lidiar con estas cosas. Pasó a través del asedio de las serpientes de fuego y piedra, y la transformación de Harry vino a ayudar, pudo agarrar con éxito los hombros de Hindley y volar alto. Una toma, el cuaderno no se sujetó con firmeza y cayó al suelo. Fox dudó un poco si debía darse la vuelta y quitarse esa cosa también. No, déjalo aquí, es lo más seguro, gritó Harry de inmediato. Fawkes ya no dudó, arrastró a Hindley y se fue volando. El postre se escapó después de la comida Tom no lo detuvo y solo vio a Fox alejarse volando en silencio, para salvar a una niña tan pequeña que cometió un error. Murió heroicamente por ella. ¿Debería elogiarlo? De hecho, es un gran salvador, señor Potter. Harry silbó. Mayor Tom, no soy una gran persona. Desde el principio no pensé que iba a sacrificarme. Agitó su varita. Llama a los dioses para que te protejan. El león blanco plateado saltó y le rugió amenazadoramente a Tom. Encanto Patronus, tengo que admitir, Tom sonrió frívolamente. Pero la persona ya no está. Harry ya no le diría tonterías, le arrojaron una botella de poción, salpicando burbujas grises y pegajosas después de tocar el suelo, al mismo tiempo, levantó la varita. La niebla está brumosa. Una espesa niebla surgió, cubriendo todas las direcciones. Tom se tomó su tiempo y dijo, Potter, esto no funcionará para mí. Te he visto hacer esto antes. Soplaron fuertes vientos y dominó la técnica de inducir poder mágico fuera de sí mismo. El huracán se tragó la niebla poco a poco y la ahuyentó por la fuerza. Visión restaurada. Tom estaba atónito, no había ningún Harry frente a él, e incluso corrió más, un brazo de piedra extremadamente largo, agarrando el cuaderno, saltó, acercándose más y más a Harry. Partir en pedazos. Harry cantó el hechizo. La nota permaneció intacta. Las llamas están ardiendo. En la llama naranja las notas no se ven afectadas de ninguna manera. Explosión de rayo. Harry sacó el mejor hechizo de Seamus, pero no reprimió nada, la gran explosión hizo que la mano de piedra explotara, pero no había ni rastro de quemadura en el cuaderno. El hechizo no funciona. Dio tres pasos a la vez y apuñaló fuerte con su espada. La espada golpeó lo más fuerte que había encontrado en su vida. El oro y la piedra resonaron, volaron chispas, pero la punta de la espada ni siquiera pudo perforar la cubierta. El aceite de espada tiene algunos efectos, pero solo algunos efectos. Esto fue mucho más difícil de lo que pensaba. La espada de Gryffindor ha estado recubierta durante mucho tiempo con todo el aceite para espadas que puede preparar y se reemplaza cada seis meses. Aunque los materiales son limitados, todo lo que puede preparar es el aceite para espadas más básico. El eficaz aceite de espada lo sorprendió. Pensó que sería algún tipo de aceite maldito, aceite biológico estructural, el resultado es aceite fantasma. No hay tiempo para pensar en estas cosas. La espada no pudo atravesarlo, por lo que Harry directamente levantó el pie y lo pateó hacia el hiru con un empeine preciso. La llama negra inmediatamente cedió, permitiendo que la nota atravesara las llamas y cayera al suelo, con un grito, Zen la rodeó con cuidado y la evitó, por miedo a atraparla. Leeu no parece ser eficaz. Pero no lo haré. Harry chasqueó la lengua y se encontró con la mirada burlona de Tom. Eso no es algo que pueda destruirse fácilmente. Tom sacudió la cabeza, confiado, ¿por qué crees que me atrevo a aparecer frente a Dumbledore? ¿Solo por culpa de un ministro de magia incompetente? Harry se burló. Como era de esperar, eres simplemente un cobarde. Un fuego severo puede destruirlo, protégelo con algo que pueda destruirlo, Tom agitó su varita y la serpiente gigante corrió hacia Harry. ¿Y qué, no soy ese tipo de mago oscuro con calificaciones mediocres? Ni siquiera puedo entender al hilo. Aliso. Harry levantó la mano y se formó el sello. El majestuoso impacto se extendió y la serpiente de piedra se congeló por un momento. El pilar de piedra que acababa de rescatar a Foxy sostenía la habitación secreta giró y giró, apuñalándolo horizontalmente y saliendo ferozmente. Un fuerte golpe penetró en las serpientes de piedra y las clavó hasta la muerte. El suelo donde yacía Hing y hace un momento también fue penetrado. El viento susurró. Cuando Tom agitó su varita, preparándose para movilizar a las otras dos serpientes de piedra, Harry corrió frente a él y volvió a lanzar el sello. Arden. La espada larga bailó y cortó a Tom en un ángulo complicado. Él no lo esquivó. Cambie lesión por lesión, luche por la vida. Agitando la varita mágica, la serpiente de piedra se estrelló y se pronunció el hechizo mágico. Explosión de rayo. No es una maldición mortal. Harry apretó los dientes y no lo esquivó, sino que decidió resistir la maldición y continuó cortando. Con un estallido, la corriente dorada de luz se hizo añicos por todo el suelo y el escudo de Cúen se rompió. La espada golpeó el cuerpo de Tom, transformándolo en una niebla negra que se extendió y dispersó. El aceite fantasma aún hizo efecto y había una sensación de frustración como si hubiera sido golpeado por carne y sangre. Tom desapareció ante sus ojos, la serpiente de piedra dejó de moverse e incluso el fuego feroz parecía haberse vuelto incontrolable, creciendo salvajemente y aumentando. ¿Fallecido? ¿Ah sí? No puede ser tan simple. Harry respiró hondo y de repente saltó detrás de la serpiente de piedra. Una luz verde intensa. Llegó en silencio. Golpeó a la serpiente de piedra con fuerza, con un fuerte estallido, una violenta explosión y grava salpicó. El fuego ligeramente fuera de control cambió una vez más según la voluntad de Tom. Una feroz serpiente de fuego abrió su boca ensangrentada y mordió la garganta de Harry. Aliso. Bloqueo de la acción de la llama. Harry rodó hacia un lado otra vez, dirigiéndose en la otra dirección. Abada Kerabra. La luz verde volvió a aparecer, huyendo de la serpiente de piedra, pero aparentemente calculó mal la dirección de Harry. Tom, eras tan inmaduro. Hace 50 años Harry asomó la cabeza por el otro lado y miró las notas rodeadas de fuego. Tom, que había sido esparcido por él, salió de nuevo, un poco enojado. Tom dijo con una cara oscura. Potter, tu nivel de magia negra no es el que debería tener un mago de segundo año. Tu confianza es que crees que no puedo lastimarte. Dijo Harry en un tono enérgico, parece que el resultado superó tus expectativas. Sostuvo la espada y se puso una capa de escudo Kun. ¿No eres tan invulnerable como crees? Las palabras de Harry fueron como un cuchillo, atravesando el corazón de Tom. Su rostro instantáneamente se oscureció. Son solo algunas heridas insignificantes, Potter, no seas demasiado orgulloso. Tom sacudió la cabeza, levantó su varita y la serpiente de piedra y el fuego feroz atacaron a Harry con más violencia. Harry respondió con magia. El suelo comienza a ablandarse. Aunque la serpiente es una criatura que puede arrastrarse libremente por el pantano, la serpiente de piedra es solo una creación deformada. Su pesado cuerpo la arrastra hacia él. Lucha, pero se hunde cada vez más. Comparado con el Voldemort con el que entró en contacto en primer grado. El Tom Ridley de hace 50 años tenía mejor mente, pero sus habilidades en duelo estaban lejos de ser tan magníficas como las de hoy, como solía decir el profesor Flitwick. Su propósito táctico es demasiado obvio. La transfiguración era un medio para atrapar a Harry y luego matarlo de un solo golpe. Muy buena idea. Pero inmaduro. Incluso Harry, que no había recibido ningún entrenamiento del profesor Flitwick, podía manejarlo, y mucho menos ahora. Varias rondas de confrontación mágica. El león plateado se abalanzó y Harry usó transformaciones para construir un puente, lo pisó y apuñaló a Tom con precisión entre las cejas con su espada. General. Ahora es mi turno. Mayó Tom. La niebla negra se agitó y se disitó, y el fuego feroz se volvió incontrolable nuevamente. El puente de piedra se torció hasta convertirse en una bola hueca, envolviendo a Harry y alejándolo del alcance del fuego feroz. Auge. La maldición de la muerte hizo explotar el puente de piedra con impaciencia. Tom volvió a la vida, su rostro aún más feo. Harry levantó la mano y un escudo dorado lo rodeó. Es la segunda vez Harry lo miró fijamente y forzó sus palabras, no importa cuán pequeño sea el daño, sigue siendo daño. ¿Y cuántas veces podrás aguantar? ¿Diez veces, veinte veces? ¿Estás muerto, mayor Tom? La voz de Tom era fría. ¿Pero cuánto tiempo podrá aguantar? Señor Potter, está destinado a morir aquí. Siempre he sido famoso por mi durabilidad. Harry agitó su espada con una mano y lanzó un hechizo con la otra, y corrió hacia Tom nuevamente. Los dos hombres chocaron entre sí. Esta vez, el señor oscuro del pasado se mostró tímido. Hizo todo lo posible para defenderse, pero cuanto más defendía, mayores eran sus defectos. Varias rondas de confrontación. La espada de Harry tardó aún menos en hundirse en su pecho. La niebla negra se cansó un poco y se dispersó más rápido. Esta es la tercera vez, mayor Tom. Harry sacó una botella de poción y se la vertió en la boca, era una poción calmante. En ese momento, necesitaba estar más tranquilo. Etcétera. La cuarta vez Harry cortó la cabeza de Tom con una espada. La magia acumulada en secreto está casi agotada. Tu boca es tan dura como la de mi tío. En las notas. La figura de Tom se condensó de nuevo y su rostro casi se mezcló con la niebla negra, lo que dificultaba ver con claridad. Harry no le dio oportunidad de respirar. Acercándose de nuevo. Una espada apuntando a la cabeza. La quinta vez. A medida que Tom se debilitaba, las ejecuciones de Harry se volvían más satisfactorias. No se puede matar de una vez. No te pueden matar dos veces. Luego hazlo unas cuantas veces más, debilítalo tanto que ya no pueda formar un cuerpo sólido, ya no pueda lanzar magia y finalmente tira algo al fuego feroz para resolverlo por completo. Potter. Tom agitó su varita y una niebla negra surgió debajo de él, levantándolo en alto. Originalmente quería tratarte como el último sacrificio antes de mi resurrección. Me sorprendiste. Pero eso es todo por ahora. El feroz fuego se volvió más furioso y la figura de Tom se volvió ilusoria. Nadie puede entrar a la cámara excepto el susurrador de serpientes. Seamos enterrados aquí juntos, arrichasqueó la lengua y lo interrumpió. Lo que dijiste es realmente desagradable. Suenas como el tipo de mujer enamorada que no puede amarte pero te odia. No quiero vivir ni morir contigo, Tom. Esto pareció dejarle una cicatriz en el corazón y su rostro se volvió cada vez más feo. Harry estaba un poco sorprendido. Parece que tenía razón. ¿Alguna vez te ha gustado tanto una chica? Oh, no. Aunque eres un poco pervertido, mientras esa chica no sepa que te colaste en el baño de mujeres, definitivamente se sentirá muy atraída por ti. Tom apretó los dientes. Cambiaste tu nombre. Casi nadie sabe que el nombre de Voldemort es Tom Riddle, dijo Harry pensativamente, estás evitando tu propio nombre. ¿Es esto un asunto de la generación de tus padres? ¿Tu padre o tu madre tienen este tipo de amor anormal? El rostro de Tom se puso más feo. No habló, solo agitó su varita, inyectando todo el poder mágico en ella, las llamas se volvieron cada vez más feroces, abrumadoras y casi llenaron toda la habitación secreta. Harry esquivó a izquierda y derecha, ocultándose hacia la salida de la habitación secreta. Auge, la serpiente de piedra se estrelló contra la puerta, bloqueando el camino de regreso. Potter, ni siquiera pienses en irte, gritó Tom, está justo aquí, un sonido nítido interrumpió sus palabras. La magia familiar surgió de nuevo y Harry miró hacia arriba. Fawkes y el maestro de esa magia, Dumbledore, quien estaba sosteniendo la pata de Fawkes y siendo llevado a la cámara de los secretos. Riddle, el juego ha terminado parecía serio y agitó la varita en su mano. No se recitó ningún encantamiento. Solo un ligero movimiento de la mano y un movimiento de la manga. El fuego feroz en el cielo era lento, siendo reprimido y acurrucado, haciéndose cada vez más pequeño y extinguiéndose gradualmente. La serpiente de piedra rodante también dejó de moverse y quedó seca. Dumbledore el rostro de Tom, que era solo transparente, cambió de repente, ¿por qué has vuelto? Dumbledore levantó su varita y dijo con ojos profundos. Hogwarts está amenazado por magos oscuros. No puedo abandonar completamente a mis alumnos. Solo toma unos minutos resolver el problema de no ser la misma persona que eras en tu apogeo. Puedo encargarme de ambos lados. Tom, eres mi alumno y te conozco muy bien. Harry volvió a meter un par de pociones en el sombrero seleccionador. Profesor Dumbledore, finalmente está aquí. Si no lo hace, obtendrá un león deliciosamente asado. Él no es rival para ti, dijo Dumbledore con una sonrisa, eres mucho mejor que él, tanto en términos de habilidad como de carácter. Harry negó con la cabeza y tuvo una premonición en su corazón. No puedo matarlo. Lo máximo que puedes hacer es devolverlo al cualerno para que nunca más pueda salir. Eso parece tener que resolverse con fuego fuerte. Dumbledore levantó su varita y sus palabras se ahogaron, pero en ese momento, recitó el hechizo suavemente y una corriente de llamas azules brotó. Es del mismo origen que el fuego negro usado por Tom, pero su aura es más penetrante y su poder probablemente sea mayor. El fuego azul cayó sobre la nota. Con una mueca de desprecio, toda la figura de Tom se retorció ferozmente. Un líquido negro tan espeso como sangre brotó del diario y, cuando encontró la llama, ardió hasta convertirse en una niebla negra. El aura maligna y aterradora surgió de las notas por primera vez. Tan brillante como los fuegos artificiales. Dumbledore agitó su varita. Las llamas y el aura desaparecieron inmediatamente, dejando solo un cuaderno enegrecido. Otro movimiento de varita. La nota cayó en su mano. «Profesor Dumbledore, ¿puede decirme ahora qué es?» Harry no podía apartar los ojos de esta cosa y preguntó en un tono gentil. «Primero vayamos al grano. Se lanzará a las 00 del 1 de febrero y para entonces se actualizarán cinco capítulos. Se actualizarán cinco capítulos más a las 12 del mediodía. Cinco capítulos más se actualizarán a las 22 horas. De esta manera probablemente todavía debo dos capítulos. Una vez publicado, habrá un mínimo de tres capítulos, un total de 10.000 palabras, por día y los capítulos adicionales no se incluirán en las actualizaciones normales. Hablemos nuevamente del corazón. Debería ser el primero en poner esto en los estantes para su revisión. La niña mayor se subió a la silla de manos, esta fue mi primera experiencia de ponerla en los estantes y también fue un asunto serio para mí escribir un libro. No experiencia. Las primeras actualizaciones fueron tan duras que tuve que mantener la cuenta atrás, pero cuando se publicó, estaba preocupado por las ganancias y pérdidas, pensando en suprimir el clímax, lo que me llevó a un ritmo lento. Está realmente mal. Me implino ante ti, don don don. Más tarde, me calmaré y terminaré de contar la historia de este libro en un ritmo normal de narración. La apertura de este libro fue realmente muy apresurada. Por algunas razones bien conocidas, la economía no es muy buena, e incluso los mejores hombres están preocupados por sus bolsillos, sin mencionar que yo no soy un buen hombre, así que se me ocurrió la idea de volver a escribir un libro. Siempre he soñado con escribir. Al principio quería escribir sobre cuentos de hadas o fantasía, pero probé cuatro o cinco proyecciones internas, pero ninguna funcionó. No puedo tener hambre todo el tiempo. No tengo más remedio que hacer de tripas corazón y abrir este fanfic de HP. Tengo el pelo liso y no soy introvertido. Pensé que el fanfic debería poder sobrevivir. Después de unos meses de perfecto asistencia, puedo tener éxito en el mundo, o incluso dos mil dólares sería incluso mejor. Mientras leo sobre mis compañeros lectores, observaré el entorno del mercado y descubriré cómo debo escribir. Los resultados de este libro fueron algo inesperados. Montado en un cohete, elevándose hacia las nubes. Los humanos son esas criaturas, están solteros cuando no tienen nada, pero cuando logran resultados que superan las expectativas, comienzan a preocuparse por las ganancias y pérdidas. Los comentarios, las colecciones y los capítulos tienen un impacto en mí. Siempre he tenido un horario regular, me acuesto a las nueve, treinta y me levanto a las seis, sin embargo me ha costado conciliar el sueño durante este periodo, e incluso tomar melatonina no ayuda, es una pena. Es cierto que el segundo volumen no estuvo bien escrito y debería mantenerme erguido y ser regañado y criticado. Pero todavía espero descaradamente que todos puedan apoyarme. Configuremos las reglas para agregar actualizaciones después de la lista. Como los resultados son realmente buenos, usemos tres mil como base. Espero que no me des una bofetada, ni siquiera tres mil por cada mil suscripciones, se añadirá un capítulo adicional, sin límite. Ilimitado. El líder suma tres capítulos más. Mujer rica, mírame si hay lo mejor, cada uno debería hacer lo que pueda. Yo simplemente me suscribiré. El líder suma un capítulo más. Algunas tonterías más. En cuanto a los personajes o Oak, cada uno tiene una comprensión diferente de la obra original. Quizás los más controvertidos sean Dumbledore, Voldemort y Perky, ¿verdad? No hay nada que pueda hacer con Voldemort. La escritura de Rowling es demasiado estúpida. No se parece en nada al Señor Oscuro, especialmente al Voldemort actual con cerebro. En el escenario, él estaba en quinto grado e interpretaba a Dumbledore y Helena. Y también consiguió la copa de oro de Uflepuz, y era muy encantador. Al principio, Voldemort usaba su encanto para seducir a la gente y reunir ayudantes, y su cerebro era muy fácil de usar. Pero lo que Rowling escribió es un retraso, así que sólo puedo reforzarlo. Luego Dumbledore. En mi corazón, él nunca ha sido el Diablo Blanco, es cruel y despiadado. Tal vez cuando era joven, pero no ahora, y no puede controlar la situación general, de lo contrario, en quinto grado, podría haber dado la vuelta a la tortilla, pero no lo hizo. Después de su muerte, para que esos planes tengan éxito, debería estar agradecido a Snape por ser un cerebro del amor, a Harry, a Ron, a Hermione, a Voldemort por su enfermedad de Alzheimer y a Neville por poder sacar la espada. De Gryffindor. Mientras el coeficiente intelectual de Voldemort esté en línea, a Nagini no le pasará nada si lo pone en cualquier lugar. Y sobre Perky. El trabajo original también lo describía como bastante retrasado mental. Es muy bueno. Incluso Hermione no obtuvo 12 O. Su deseo de poder significa que es ambicioso y quiere desempeñarse bien, por lo que definitivamente interpretará el papel. En serio. Roles de hermano y prefecto. Pero espero que pueda seguir leyendo. Haré todo lo posible para escribir personajes e historias emocionantes. En cuanto al tema de la heroína, heroína soltera. Aunque a The Witcher se la llama en broma Martinete, todos en la novela original saben cuál será el resultado final si Gerald quiere abrazarlo. Una última ola de sacrificios. Primero sacrifica a dos familiares y amigos. Sacrifica el matrimonio de 10 años de Chopin y Zushin, se ofrecieron como voluntarios, por favor, ayúdame a obtener mejores calificaciones, Ban Ban está en la cima, Pit God está en la cima. Sacrifica varias plántulas. Y Picat Carson Conan es un fan de Conan, el protagonista de Uouan. Jefe Jin, en realidad eres Shuichi Akai. Un artículo muy feliz. El comprador de talismanes de una persona El fandom de Under One Person parece estar ganando impulso gradualmente. Este libro también es bastante bueno. Entre todos los fanfics de One Person al mismo tiempo, es el primero. LOL. La diosa oscura me codicia. Texto de fondo de la visión mundial, comenzando con una descendiente oscura femenina, puedes entender todo. Consigue suerte y ayúdame a ascender a la inmortalidad. Capítulo 86 No se puede ver nada, haga su pedido por primera vez. Primera actualización. Lo que es. En otras palabras, ¿qué es lo que tiene en la cabeza? Esto es muy complicado y no se puede explicar. En poco tiempo Dumbledore sostuvo las notas quemadas con el corazón apesadumbrado. Ahora tengo que volver al Ministerio de Magia. Solo inventé una excusa para ir al baño. ¿Puedes volver esta noche? Preguntó Harry. Tiene la actitud de que si no regresas esta noche, irás con él al Ministerio de Magia. Dumbledore asintió. Por supuesto. Levantó la nota y la agitó. Pero déjame resolver algunos problemas primero, como el caballero que metió este tipo de cosas en Hogwarts. Entonces te esperaré en la oficina. ¿Cuál es la contraseña? Preguntó Harry. Dumbledore susurró. Gryffindor. La contraseña de hoy es Gryffindor. Harry no pudo contenerlo y se burló por costumbre. Tu mente parece estar un poco normal hoy. Dumbledore no dijo nada y dejó que Harry agarrar a la pata de Fawkes con él y saliera volando de la habitación secreta, y luego el Fénix se apareció. Él está muy ocupado. Harry convocó a su patronus, envió un mensaje a los que aún estaban en el dormitorio de Gryffindor y corrió a la oficina del director. No pasó mucho tiempo. La profesora Mkgonagall y los demás llegaron apresuradamente. Lleva a Huesa la familia, seguido de Snape al final. ¿Potter, estás herido? La profesora Mkgonagall entró apresuradamente, agarró el brazo de Harry, miró de arriba abajo con atención y se sintió extremadamente angustiada cuando vio parches de moretones. Snape no dijo nada, pero parado detrás del equipo, también lanzó una mirada fría. Harry levantó la cabeza y lo miró. No, solo algunos pequeños rasguños y moretones. Ya tomé la poción. ¿Dónde está el profesor Dumbledore? Respiró Mkgonagall, él no está contigo, Harry respondió a sus palabras. Regresó al ministerio de magia. ¿También lo conociste? La señorita Weasley y el señor Weasley fueron maldecidos por esa persona, la profesora Mkgonagall asintió y dijo en un tono pesado. El profesor Dumbledore vino aquí hace un momento y les quitó la maldición, pero solo me permitió contactar a los padres de la señorita Weasley después. Sal y no diré nada más. Harry miró más allá de la profesora Mkgonagall y hacia la familia Weas. Hindi todavía estaba inconsciente, sostenida en los brazos de la princesa Perky. Varios niños pequeños tenían vendas en las manos y había un olor desagradable a medicina, parecían culpables y tenían ojos evasivos, incluso Ron estaba allí y no tuvieron el coraje de mirar directamente a Harry. Tom es mucho más astuto de lo que pensaba Harry. Exhaló y sacudió la cabeza, incluso la sinceridad que me dio fue tan falsa. Profesor Snape, venga y revise el cuerpo del señor Potemkgonagall vaciló antes de hablar con Snape, me comunicaré con el señor Weas. Snape dio un paso adelante rígidamente. Él estaba nervioso. Tampoco tenía experiencia en desatar la ropa de otras personas, cuando él y Harry se quitaron la armadura de cuero juntos, la fuerza en sus manos fue un poco excesiva. Los hermanos Weasley también miraron nerviosamente. No hubo ningún trauma evidente. Tenía algunos rasguños en la frente y grandes rasguños en la espalda, brazos y piernas. Estás de buena suerte Snape sacó la poción y se la entregó a la mano de Harry, su tono era tan rígido como sus movimientos. Harry apartó su mano y sacó una botella de la misma poción del sombrero seleccionador. Gracias, yo la tengo. La mano de Snape se congeló y respiró hondo. El frasco de medicina era tan pesado que casi se tambaleaba al sostenerlo. Después de un rato, retiró su mano con tanta dificultad como si saliera de un pantano. Se hizo a un lado y no dijo nada, pero miraba a Harry de vez en cuando. Harry no dijo nada. No mucho más. La llama de la chimenea del despacho del director se puso verde y el señor y la señora Weasley salieron apresuradamente. —Profesor Amcgonagall, dijo Arthur nerviosamente, mis hijos y los demás, no te preocupes, todo está bien, lo consoló la profesora Amcgonagall. Perky y los demás están levemente heridos. Es posible que tengan algunos problemas para comer durante este periodo. —Oye, papá, me he convertido en... Fred levantó las manos en el aire, se balanceó y arqueó su trasero contra Perky, su tono pretendía ser ligero. George lo abrazó. —Oh, gracias a Dios, cállate, somos magos, no podemos decir esto. —Está bien, está bien, suspiró Fred, aunque no podemos mover las manos, el pequeño Ronnie todavía tiene una mano buena. —Es un pequeño mago. Ocupó el quinto lugar el semestre pasado y también es muy bueno. George asintió y estuvo de acuerdo mucho. Deje que el pequeño Ronnie alimente a los hermanos. —No puedes hacerlo, ¿verdad? Dijeron ambos al unísono. Ron forzó una sonrisa y asintió con la cabeza. Molly les puso los ojos en blanco con enojo y miró preocupada a su hija menor. —¿Qué pasa con Ginny? La profesora Amcgonagall hizo una pausa. Ella, bueno, el alma de esa persona reside en su alma, aunque eso debería resolverse, cuanto más hablaba, más vacilante se volvía su tono y se volvió para mirar hacia atrás. Harry asintió. —El profesor Dumbledore lo ha resuelto. La profesora Amcgonagall continuó sin ningún obstáculo. Harry la rescató a tiempo y Fawkes también derramó lágrimas por ella. —Si no puedes confiar en San Mungo, puedes esperar hasta que el profesor Dumbledore regrese. Arthur y Molly miraron a Harry, que volvía a llevar una armadura de cuero, con expresiones complicadas. —Gracias, señor Potter, por salvar a mi hija nuevamente, dijo Arthur con voz vacilante, sin saber cómo enfrentar a Harry. El tipo que habitaba a su hija estaba apuntando a Harry. Como resultado, tuvo que arriesgar su vida e ir solo a la habitación secreta para luchar contra un tipo tan peligroso. También notó las heridas en su cuerpo hace un momento. Originalmente y no necesita que lo lastimen. Señor Arthur Harry caminó hacia él y abrió los brazos, solo llámame Harry. Arthur hizo una pausa, luego abrió los brazos presa del pánico y le dio un ligero abrazo. —Himmy también es mi hermana, dijo Harry suavemente, hermano salvó a tu hermana, no tienes nada de qué sentirte culpable. Molli estaba mucho más entusiasmada que Arthur, lo detuvo y lo abrazó con fuerza, con un grito en su voz. —Harry, lamento haberte puesto así. —No seas así Harry le dio unas palmaritas en la espalda, no soy bueno consolando a las mujeres que lloran. —Debes venir a la madriguera durante las vacaciones de verano, invitó Molly. —Siempre me ha preocupado que no la pases bien con los mugles. Harry asintió. —Puedes dejar de preocuparte, tu vida no era muy buena antes. —Molli abrió la boca y se sorprendió un poco. —Pero ahora es bueno. —Tenemos excelentes amigos como Ron y George, continuó Harry, he probado tu artesanía de Ron. —Es muy buena. —Definitivamente te molestaré cuando tenga la oportunidad. —Molli asintió. Arthur y McGonagall forzaron una sonrisa. —Aún planeo llevar a los niños a San Mungo. —Cuando el profesor Dumbledore regrese, por favor avíseme. —Cruzaron la chimenea y abandonaron Hogwarts. —La abarrotada oficina del director inmediatamente quedó vacía. —Los forasteros se van. —Snapé se inquietó aún más y miró a Harry con más frecuencia. —Pero Harry no dijo ni hizo nada, solo se puso el sombrero seleccionador, cubriendo firmemente el rostro y los ojos que más odiaba. —No puede ver nada. —Hasta tarde en la noche. —Snapé no pudo soportar la tortura y deseó poder darle a Harry una poción para olvidar lo que pasó hoy. —En esta terrible experiencia, Dumbledore finalmente regresó. —Harry, te hice esperar. Abrió la puerta y entró con una disculpa en su voz. —Están Severus y Minerva. —¿Está todo arreglado? —Harry se quitó el sombrero. —Dumbledore asintió. —Por supuesto. —Harry lo miró directamente y no dijo nada, pero era obvio lo que quería decir. —Este es un asunto entre magos adultos. —Dumbledore caminó hacia su asiento, aún eres joven, pero el resultado definitivamente te hará, Harry negó con la cabeza. —Los Malfoy todavía me deben dinero. —Nunca ha olvidado las regalías por la fórmula de la poción de la familia Potter. —Malfoy va a tener un verano inolvidable. —Dumbledore agitó su varita y sirvió una bebida para todos en la habitación. —La de Harry sigue siendo leche. —Malfoy ha sido privado de su puesto como director de la escuela. —El testimonio del elfo doméstico es más útil que cualquier otra cosa, dijo Dumbledore en tono enérgico. —También debemos pagar una compensación a todos los pequeños magos que resultaron perjudicados, al menos cien galeones. —¿Eso es todo? Harry levantó una ceja. Dumbledore negó con la cabeza. —Lucius conoce a muchos funcionarios del Ministerio de Magia y también quiero enviarlos a Azkaban. —Sin embargo, los Malfoy estarán muy molestos. —Scrimfeogre está muy enojado. Un auror murió a causa de esto. Llevarán a cabo una búsqueda cuidadosa de la casa de Malfoy, y Moody también participará. Es un auror de élite que es muy bueno descubriendo magia oscura. Creo que le resultará difícil encontrar la decisión necesaria para tratar contigo. Harry tomó un sorbo de leche y dijo. —Entonces hablemos ahora de lo más importante. ¿Qué es ese cuaderno? Mientras hablaba, hizo una pausa y colocó suavemente la taza sobre la mesa con un sonido nítido y nítido. —¿O qué es esto en mi cabeza? La expresión de Dumbledore cambió, agitó su varita y el cuaderno negro quemado apareció frente a él, suspiró profundamente. —¡Arry! No me lo esperaba. Realmente no me lo esperaba. Siempre pensé que el revés de Voldemort sería alguna otra magia oscura. No esperaba que fuera esto. Mientras hablaba, hizo una pausa y su tono se volvió más complicado. —Un Horrocrux es una magia negra extremadamente malvada que es cruel tanto con el lanzador como con los demás. Necesitas sacrificar una vida, destrozar tu alma y guardarla en un objeto. De esta manera, incluso si el cuerpo muere, un trozo de alma se conserva en el Horrocrux, y aún puede absorber poder mágico y vitalidad y resucitar. El rostro de Harry se hundió. —Entonces, ¿yo también soy su Horrocrux? Mirando a Harry, Dumbledore asintió pesadamente. —Desafortunadamente, eso creo. La mirada de Slape era como un cuchillo. —¿Pero por qué no se puede descubrir? Harry frunció el ceño. Él no entendió. —Yennefer es una bruja muy poderosa, al igual que Tris, pero ni siquiera ellas pudieron detectar nada extraño en sus cicatrices. Recordé el aura extremadamente maligna que sentí cuando estaba en la habitación secreta. No hay razón para ocultárselo a los demás. Un Horrocrux es un objeto de magia negra extremadamente malvado, pero en última instancia, su crueldad y maldad residen en el ritual. Es la forma y el proceso de hacerlo. Una vez que se forma, siempre y cuando no se exponga activamente como esta vez, su esencia es sólo un alma limpia y simple, dijo Dumbledore en voz baja, está ingeniosamente conectada contigo. —Mira, se siente como si se convirtiera en parte de tu cuerpo. Harry levantó las manos y se cubrió la cara. Él lo consiguió. Por lo tanto, en opinión de Yennefer, sus almas son naturalmente poderosas y sus talentos y habilidades después de crecer no son inferiores a los de Geralt, lo que respalda aún más esta opinión. Su tono era bajo. —¿Entonces Voldemort se ha convertido en parte de mí ahora? ¿Puede manipularme en cualquier momento sin dejar ningún rastro como lo hizo con Gimby? —No, no es tan malo. Dumbledore sacudió la cabeza. No creo que Voldemort ni siquiera se diera cuenta de que te convertiste en su Horrocrux. Harry quedó atónito y levantó la cabeza. Esa es una suposición de mi parte. Si hubiera sabido que te habías convertido en su Horrocrux, no habría tenido que hacer eso en el primer año, lo consoló Dumbledore suavemente, creo, que todo esto es sólo una coincidencia. Esa noche, la magia antigua rebotó la maldición asesina. Que accidentalmente desgarre su alma y el sacrificio de sus padres, la aparición de la vida humana, que complete todos los procesos rituales sin saberlo. Un Horrocrux hecho por accidente. Hablando de eso, Dumbledore hizo una pausa. —Y este Horrocrux es muy débil. No intentó controlarte cuando eras joven y no envió una advertencia cuando conoció a Voldemort. Puede que ni siquiera se dé cuenta. Esta es realmente una buena noticia. Al menos no tienes que preocuparte de que una calva sin nariz asome cuando te comunicas con una hechicera o un abardo. Harry bajó la mano. —¿Hay alguna manera de solucionarlo? —No es bueno tener a Voldemort en tu cabeza. Dumbledore frunció los labios. —Desafortunadamente, al menos no hay manera ahora. Los Horrocruxes están estrechamente ligados a tu alma. Pero al menos, estoy seguro de que la oplumancia es útil. —¿Cómo te va con ella? Snape interrumpió. —El señor Potter es muy bueno en esto, ya puede, quería seguir burlándose. Pero cuando pensó en algo, apretó los dientes, se tragó las palabras y las cambió secamente. En un nivel muy avanzado, me resulta difícil asomarme a su cerebro. Dumbledore miró a Harry y luego a Snape, con una pequeña sorpresa en sus ojos. Aunque Snape siempre regañaba a Harry, apenas se podía decir que la atmósfera entre ellos fuera una armonía extraña. ¿Qué estaba pasando ahora? ¿Por qué es tan rígido? ¿Qué pasó el día que dejó Hogwarts? Entonces profesor Dumbledore, deberíamos hablar de compensación. Harry bebió la mitad restante del vaso de leche y se estiró. Dumbledore sacó una botella de cristal transparente y dijo. He preparado las lágrimas de Fox temprano en la mañana. Fox lanzó un grito de insatisfacción. Ha sido un día duro. Volé con gente y lloré durante mucho tiempo. Esta es sólo la recompensa inicial. Harry aceptó la botella de cristal sin ceremonias y continuó. Pero esto no puede compensarlo. Tengo que enfrentar el trauma de Tom Ridley de frente. Un pervertido que se asoma a los baños de chicas. También hay un incendio feroz en la habitación secreta. Dumbledore se subió las gafas. Sí, entonces, ¿qué quieres? Una técnica mágica, dijo Harry suave pero firmemente, una técnica que puede inducir magia que no pertenece a la propia. Dumbledore sonrió suavemente. Pensé que te llevaría mucho tiempo descubrir esto. Seguro. Tu encantamiento Patronus también es muy bueno. Tal vez puedas intentar cambiar la forma de tu Patronus. El próximo semestre, será mi turno de darte confinamiento solitario, ¿qué tal? La profesora Mkgonagall exhaló un suspiro de alivio. Pero no estoy tan relajado como los profesores. Me temo que solo puedo darte una lección a la semana. Dumbledore agitó su varita y le dio a Harry otro trago. Harry asintió. Es un placer. El confinamiento de la profesora Mkgonagall, el entrenamiento de Kidditch, la profesora Sprout y el profesor Dumbledore para usted, exactamente siete días. Habiendo dicho esto, levantó la cabeza y miró a Slape con un tono inusualmente tranquilo. Profesor Slape, me temo que no puedo continuar más con su encierro. Slape no dijo nada y asintió de mala gana en respuesta, pero su expresión se oscureció lentamente mientras asentía. Obviamente, esto es algo que ha estado esperando durante mucho tiempo, pero ¿por qué se siente tan incómodo cuando escucha esto ahora? Las manos de la profesora Mkgonagall temblaban. ¿Seguirá siendo incapaz de escapar del destino de ser encarcelado por Harry el próximo semestre? Al ver a Harry terminar la leche, Dumbledore dijo en voz baja. Harry, deberías regresar ahora, dormir bien y no pensar en nada más. Harry asintió, miró profundamente a Slape y se giró para irse. La profesora Mkgonagall lo acompañó hasta la entrada del salón. Los pequeños leones estaban aterrorizados, a excepción de Hermione, todos se escondieron en sus dormitorios, temían que otro mago oscuro apareciera de repente y los atacara. Espera a que Harry entre. Hermione asomó su cabecita por debajo de la mesa y suspiró aliviada. ¿Harry? ¿Has vuelto? ¿Aún no has descansado? Preguntó Harry. Hermione asintió. Estoy un poco preocupada, aunque tu santo patrón dijo que todo está a salvo, es seguro, la interrumpió Harry, el objeto de magia oscura y Tom fueron resueltos por el profesor Dumbledore, y el profesor Slape y yo también matamos al basilisco. Hablando de esto, de repente hizo una pausa. Aunque el basilisco ha sido disecado, el botín aún no ha sido embolsado. Mañana le escribiré una carta. Realmente no había querido ver a Slape últimamente. ¿En serio? Hermione todavía no estaba cómoda. Lo que había experimentado hoy había trastornado toda su visión del mundo. Harry asintió. Por supuesto. ¿Estás herida? Hermione exhaló otro suspiro de alivio y preguntó con preocupación. Harry sonrió. No te preocupes, está bien. Si me lesioné, debería estar en el consultorio del médico de la escuela ahora o ir a San Mungo con el señor Weiss y los demás. Hablaron un rato y luego regresaron a sus dormitorios a dormir. Se acabó la inquietud de segundo grado. Dumbledore anunció durante el desayuno del día siguiente que Hogwarts estaba a salvo nuevamente. Los pequeños magos no lo creyeron al principio. En Gryffindor faltan tantas personas, incluso los hermanos Weasley están desaparecidos. ¿A esto se le llama seguridad? Vaya y quizás, en cierto modo, la partida de esos dos traviesos alborotadores haría que Hogwarts fuera más seguro. Pasaron una semana en vilo. Había paz y tranquilidad en el castillo. P.E.B.S. dejó de hacer ruidos. El gallo del retrato desapareció y la estatua volvió a su estado original. Los profesores también se relajaron y sus tareas volvieron a ser pesadas. La familia Weiss regresó a Hogwarts el primer fin de semana después del incidente. Este incidente supuso un duro golpe para la familia Weasley. Gastos médicos en San Mungo. Y una varita nueva. Dumbledore trajo la varita de Ginny y no se vio afectada, pero Tom destruyó la vieja varita de Ron y tuvo que reemplazarla por una nueva. La copa de Kidich no se llevó a cabo. El capitán de Slytherin yacía en el consultorio del médico de la escuela. Los dos jugadores principales de Gryffindor ni siquiera podían sostener un tenedor. Hogwarts protegió muy bien a Ginny. La historia externa era que un mago oscuro usó una poción multijugos para disfrazarse de Ginny. Por cierto, el robo del salón de Slytherin también se le atribuyó a ese mago oscuro. Sobre el mago oscuro. Pero Ginny se sentía muy culpable, no sabía cómo enfrentar a Harry, después de regresar a Hogwarts y apresuradamente agradecer y disculparse con Harry, siguió evitándolo y no se atrevió a conocerlo. Ron también estaba confundido, cambió su temperamento y se volvió un poco taciturno, comenzó a estudiar mucho y de vez en cuando le pedía consejo a Harry sobre cómo batirse en duelo. Los que yacían en el consultorio médico de la escuela fueron rescatados con éxito antes del examen final. Tan pronto como cierran o abren los ojos, todavía no han aprendido nada y tienen que agradecer el comienzo del último semestre y el estímulo de los profesores. En todas las universidades se pueden escuchar los lamentos de los estudiantes que se recuperan de la petrificación. Tienen que recuperar en unos pocos días los conocimientos adquiridos durante todo un semestre. El ambiente fue mejorando gradualmente y todos parecieron olvidarse gradualmente del basilisco hasta el final del semestre. No hubo muchos cambios en segundo grado. Harry seguía en primer lugar, seguido de cerca por Hermione, que sufría la desventaja de no tener un profesor de defensa contra las artes oscuras. La actuación de Ron fue sorprendente y aprobó con éxito el examen en tercer lugar. Hasta el último día. El auditorio estaba decorado y lo que colgaba sobre la silla del profesor no era un león ni una serpiente, sino un tejón gordo y radiante. Los colores amarillo y negro de Uflepuz llenaron el gran comedor. Dumbledore se puso de pie y dijo con emoción. Hemos pasado por un año difícil. Pasaron demasiadas cosas en Hogwarts este año. Creo que esta dolorosa experiencia será un impulso para tu crecimiento. Veamos cuánto crecerás en términos de puntos de casa este año. Agitó su varita. Palabras doradas aparecieron en el aire. Cuarto lugar Slytherin, 18 puntos. Tercer lugar Gryffindor, 19 puntos. Segundo Ravenclaw, 28 puntos. Primer lugar Uflepuz, 54 puntos. Hay crecimiento, pero es negativo. Varios decanos no pudieron contenerse y hundieron la cabeza. El problema del basilisco se resolvió, pero los conflictos entre las universidades no. Sus conflictos continúan y todavía hay una gran cantidad de peleas todos los días. Antes, apenas podía mantener la puntuación debido a Locard, pero ahora ha explotado con fuegos artificiales y no hay ningún equilibrador que pueda estabilizar la puntuación. Las puntuaciones de las cuatro universidades siguieron cayendo. Tanto Snape como McGonagall tuvieron un poco de suerte. Afortunadamente, las puntuaciones de sus propias universidades no habían bajado a un solo dígito. Antes de otorgar la copa de la academia, tengo algo que anunciar. Dumbledore luchó por apartar los ojos del puntaje de 10 dígitos. Esta era la primera vez que veía esto suceder en tantos años como director. Los pequeños tejones quedaron atónitos y volvieron la cabeza hacia Harry que estaba sentado en la mesa de Gryffindor, sus corazones se contrajeron y tuvieron un mal presentimiento. Harry Potter. Él fue el primero en descubrir las huellas del mago oscuro, y cuando estaba lejos de Hogwarts, luchó con el mago oscuro y protegió a los compañeros de clase que fueron secuestrados por el mago oscuro. Creo que merece un premio por contribución especial, y griega. 100 puntos para Gryffindor. Ginny quería enterrar su cabeza en la sopa de crema. Los tejones estaban un poco desequilibrados. Para Uflepuz la copa de las casas no fue tan fácil de conseguir, pero no dudaron en aplaudir y animar. Junto a los pequeños leones de Gryffindor ganaron la copa para Harry Potter. Oferta especial. No había nada que Harry odiara más que el mes previo a las vacaciones de verano. No podía lanzar un hechizo. Las pociones avanzadas también requieren el uso de poder mágico. No hay nada que pueda hacer. Solo podía leer libros teóricos, por lo que el profesor Flitwick le envió un lote con una carta adjunta, con la esperanza de poder ir a la madriguera este año y disfrutar de unas felices vacaciones de verano. Pero las expectativas del profesor Flitwick se vieron frustradas. Weiss y su familia ganaron el gran premio del Daily Propet y recibieron una enorme compensación de Malfoy. Decidieron ir a Egipto en el último mes de las vacaciones de verano, cuando Harry terminó su encierro en la casa de su tía, e invitaron calurosamente a Harry. Harry no estuvo de acuerdo. Preferiría entrenar con el profesor Flitwick, ya que todavía tiene mucho margen de crecimiento. El horror crux era como una piedra enorme que pesaba sobre su corazón y le dificultaba la respiración. Edwick no está muy ocupada este verano. Hermione finalmente recordó que había algo llamado teléfono en este mundo, podían comunicarse por teléfono, lo cual era conveniente, rápido y claro. Edwick estaba muy satisfecha con esto. Cuando estaba libre, a menudo perseguía a Petunia durante todo el día, pidiéndole que cocinara raciones para las lechuzas. Estas vacaciones de verano no son demasiado difíciles. La actitud de los Dudley hacia él había mejorado mucho. La actitud de Dudley hacia Harry fue la que más cambió. Aunque no se atrevía a molestar a Harry cuando leía, mostró entusiasmo durante la comida y le preguntó si había alguna poción que pudiera hacerlo más guapo. Harry, ¿te enamoraste en esa escuela? Dudley tomó el cuchillo y el tenedor y trató de lucir lo más elegante posible. Lo he tenido tres veces. También tomé de la mano a cuatro niñas pequeñas. Incluso casi besé a uno de ellos, si no fuera por ese maldito maestro, Penny escuchó con gran interés. Toda madre está feliz de ver a su hijo mostrar su encanto. Me recuerdas a uno de mis profesores, dijo Harry suavemente mientras tragaba el pescado frito en su boca. Dudley tenía curiosidad. Harry continuó. Le gusta enamorarse de los estudiantes. Como tú, también se enamoró tres veces en un semestre. Fenón frunció el ceño. Escoria, escoria. ¿No puede haber gente normal entre tus tipos raros? Dudley aún no tenía ninguna impresión específica de amor entre maestro y alumno, sus ojos todavía estaban entusiasmados. ¿Y luego qué? ¿Cómo te va? Explotó, dijo Harry simplemente. Dudley quedó atónito. Harry fue amable y lentamente levantó el puño de la mesa, lo acercó a los ojos de Dudley y de repente abrió los dedos. ¡Bang! Explotó como un fuego artificial. Dudley se estremeció. Fenón y Petunia parecían horrorizados. No asusten a Dudley, él es diferente a ustedes, monstruos. Fenón giró su cuerpo y apuñaló con fuerza el pescado frito con su tenedor. No estoy bromeando. Cuando Harry retiró su mano, realmente explotó. Petunia tragó saliva. Lily nunca me dijo que Hogwarts sería tan peligroso. El rostro de Dudley palideció. Amor, ¿es el amor algo tan aterrador? Harry recordó. En la cama que Ian Aiza arrojó y casi se golpea la cabeza, Yugi asintió con el corazón. Está bien con una persona, pero si es con varias personas, es realmente peligroso. No. Fenón lo fulminó con la mirada y quiso explicar, Contando su antigua historia de amor para corregir el concepto de su hijo, Mi querido Dudley, tienes que saber que los hombres, Penny dejó escapar un ligero suspiro, Cortó el pescado frito en trozos pequeños con su cuchillo y dijo en tono amable. ¿Qué debe hacer un hombre? Un hombre debe tener una sola mente. Fenón inmediatamente cambió su rostro y dijo seriamente. Harry tiene razón. Si estás enamorado medias, realmente explotará. Dudley palideció aún más. Nunca antes había creído semejantes tonterías, ¿Cómo podía una persona tan buena explotar de repente? S.I. conoce a Harry y ve magia. El joven tenía una sombra en su corazón de que ni siquiera podía resolver problemas aritméticos. Un mes pasa rápido. Flitwick vino a recoger a Harry a tiempo, Miró a su alumno y suspiró. Harry, deberías hacer un buen viaje para relajarte. Profesor, ahora no es el momento de relajarse, y usted lo sabe, Tomarry sacudió la cabeza y arrastró su maleta. Flitwick levantó su varita. La expresión de Harry cambió. ¿Es el autobús noctámbulo otra vez? ¿Puedes cambiarlo? Flitwick dijo inexpresivamente. No. Mediodía después. Harry dejó su maleta del autobús noctámbulo con el conductor. Oye, no soy tu equipaje. El conductor enseñó los dientes y expresó su descontento. Harry se disculpó sin sinceridad. Lo siento, estaba mareado y lo vi mal. Se está vengando de mí, señor Potter. El conductor apoyó su cintura y se puso de pie. Le daré una sorpresa cuando se siente nuevamente el año que viene. ¿Me conoces? Harry inclinó la cabeza hacia atrás. El conductor le señaló los ojos. Ojos de león, fáciles de identificar. Te sugiero que te vuelvas a inscribir en la escuela, dijo Harry en un tono sincero. El conductor quedó atónito. Harry continuó. Los leones son niños redondos y los niños verticales como este son gatos o serpientes. ¿En serio? El conductor estaba un poco poco convencido, sacó su varita y convirtió el chocolate que tenía en la mano en una insignia de la casa Riffindor, lo observó con atención y su tono se volvió de sorpresa, en serio. El corazón del león es realmente redondo. Sintió que su visión del mundo estaba algo rota. Según los mugles, ¿no era un león un gato? Harry lo ignoró, sintiendo que se había recuperado un poco, y arrastró su equipaje hacia Godric's or Joe. Lo mismo de siempre, tomar una copa en el bar. Harry, creo que necesitamos tomarnos unos días libres después de un vaso de whisky, Flitwick sugirió. Solo has estado libre por un mes, profesor, no necesito mucho tiempo de descanso, dijo Harry con seriedad, no he tocado la magia en la casa de mi tía en un mes. Flitwick dejó de hablar, suspiró y ahogó lo que quería decir en su vino. Sintió que tenía que pedirle a Dumbledore otro mes de salario, un salario doble. ¿Cómo te va en Nark? Preguntó Harry. Flitwick negó con la cabeza. Su vida no fue fácil. Después de su último informe, lo confiscaron. Fue una gran sorpresa. Excepto por las armas que produjo. También encontré muchas armas, armaduras e incluso media varita que había atesorado hace mucho tiempo. ¿Media varita? Se preguntó Harry, ¿de qué sirve eso? Es inútil, pero los magos piensan que es una provocación, dijo Flitwick con cierto pesar. Una raza inhumana todavía quiere tener una varita. Él todavía debería estar vivo, ¿verdad? Harry estaba un poco preocupado. Flitwick asintió. Por supuesto, todavía está vivo y su vida es aún mejor. Con la ayuda del Ministerio de Magia, abrió una herrería. Mordió con fuerza la palabra ayuda. Eso es genial Harry asintió, he estado acumulando muchos materiales. Termina el vino en tu mano. Flitwick llevó a Harry a la herrería de Mark. Sal del pueblo y dirígete a una cabaña abandonada al lado del cementerio. Hay un cartel de madera al lado de la cabaña. Este lugar es peligroso y la entrada está prohibida. Junto al texto hay una imagen de un perro de caza. Flitwick sacó su varita y golpeó suavemente la cabeza del perro. El señor Filius, Flitwick y Harry Potter van a visitar el taller de Legnark. El perro meneó la cola. El poder mágico fluctuó ligeramente y una puerta apareció de la nada detrás del letrero. Flitwick abrió la puerta y entró con él. Ben-Nak, deberías explicar esta cantidad de dinero. Un duende sostenía el libro de cuentas y era dominante. Once silver cycles, sólo once silver cycles. Legnark se pellizcó la cintura y miró al duende frente a él. Oye, no lo olvides, tú también eres un duende. El duende enderezó la cintura y pareció orgulloso. Oye, no soy un duende común y corriente. Ahora soy un empleado especial en el Ministerio de Magia, el Departamento para la Gestión y Control de Criaturas Mágicas, la Oficina de Enlace de Goblins, la Oficina para la Eliminación de Goblins Rebeldes y Legnark. Disfruto de un salario mensual de once galeones del Ministerio de Magia. Legnark lo miró fijamente con fiereza. Escoria desvergonzada, ¿cómo te atreves, cómo te atreves a decir esas pocas palabras? ¿Oficina de Eliminación de Goblins de la Rebelión? El duende ladeó la cabeza, un poco confundido. Harry le explicó. Dice el Departamento para la Regulación y Control de Criaturas Mágicas. El duende asintió con indiferencia. Legnark volvió a lanzar una mirada feroza a Harry. Es él, no él. ¿Cuánto le cuesta a Legnark fabricar un arma ahora? Harry lo ignoró y miró al otro duende. Las orejas del empleado temblaron. Veamos qué armas necesitas. La misma es para Gryffindor de Harry Potter, veinte galeones cada una. Si quieres un hechizo a prueba de polvo, debes agregar cinco galeones, y si quieres agregar gemas, debes agregar diez galeones, esto, ¿qué clase de asunto raro es este? Legnark parecía infeliz. Harry quedó atónito y agitó la mano para interrumpirlo. Soy Harry Potter. El empleado levantó la cabeza con ojos ardientes. ¿Eres Harry Potter? ¿Es esa espada de Gryffindor en tu mano? Me pregunto si tengo este honor, puedo proporcionar los materiales principales, un par de armaduras de cuero y una espada de hueso. Harry lo interrumpió nuevamente, ¿cuánto cuesta? El empleado respondió claramente. Si se trata de un oficio de nivel de aprendiz, se requiere una tarifa de procesamiento de un galeón. El nivel de experiencia es de cinco galeones. El nivel maestro es de diez galeones. Harry asintió. Quiero lo mejor. El empleado añadió. Por supuesto, también deberá hacerse cargo del coste de los materiales auxiliares necesarios durante el proceso de construcción. Pero no te preocupes. La secretaria especial de Legenac, Fairey Auke, lo supervisará por usted y se asegurará de que no se esconda, robe o corrompa. Legenac resopló y volvió la cabeza. Oye, este pequeño mago humano, recuerdo que solo me pediste que usara un par de armaduras de cuero el año pasado. Incluso si es solo la piel de un monstruo gigante, mi artesanía es muy buena. No puede pasar un año, Harry agitó su varita. La túnica se deslizó de su cuerpo, revelando la armadura de cuero debajo. Picado de virruelas y curtido por la intemperie. Se ven claramente rastros de corrosión, quemaduras y fuertes golpes. ¿El entrenamiento de combate actual de Hogwarts es tan duro? Legenac se sorprendió y se volvió para mirar a Flitwick, pero no pudo ver ninguna expresión en el rostro del elfo humano. Harry asintió. El examen de graduación de segundo año de este año es matar un basilisco. ¿Basilisc? Legenac levantó la voz, esa es una criatura peligrosa de nivel 5X. Un mago de segundo año puede, Flitwick levantó la mano y empujó el muslo de Harry. Deja de burlarte de él. Si el cerebro de Nack no funciona bien, lo tomará en serio. Flitwick. Legenac apretó los dientes, resopló y continuó. Durante mucho tiempo he pensado que ni siquiera el mejor duende podría matar a un basilisco cuando era menor, y mucho menos a un joven mago humano. Olvídalo, si no quieres decirlo, no haré más preguntas. ¿Qué vas a usar como armadura de cuero esta vez, o trolls? Harry interrumpió. Con piel de basilisco. Legenac hizo un gesto con la mano. No me vuelvas a mentir, pequeño mago, es inútil, Harry agitó su varita. La maleta voló y aterrizó frente a los ojos del Legenac. Se abrió con estrépito, revelando el contenido en su interior. Una piel de basilisco cuidadosamente doblada. Un hueso de basilisco de más de un metro de largo y un colmillo de basilisco con un brillo frío. ¿Serpiente, basilisco? La voz de Legenac tembló, el ancho de esta piel y la longitud de sus dientes tienen al menos 500 años. ¿De dónde lo sacaste? Matado, respondió Harry simplemente. Legenac miró a Flitwick, y cuando lo vio ascendir, sus ojos se asustaron más. Flitwick, no puedes engañarme, los humanos sois demasiado astutos. Pero no puedo ocultárselo a mi gran Legenac. Harry agitó su varita y cerró la caja con un chasquido. ¿Cuántos materiales se necesitan? Cinco metros, no, 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 ocho metros. Quiero ocho metros de piel de basilisco. Legenac movió los dedos y se emocionó, ese hueso no es suficiente, necesito otro. ¿Dónde están los ojos de basilisco? Ese es el material más importante, Sir Potter, interrumpió el secretario Auke, ¿qué tipo de armadura de cuero quiere hacer? Armadura corporal, armadura para piernas, guantes, zapatos, describió Harry, la espada debe ser una espada de dos manos. Auke asintió y, con un chasquido de dedos, salieron volando papel pergamino y una pluma, registrando automáticamente. La piel de serpiente sólo necesita tres metros. Sus palabras fueron frías y despiadadas, desgarrando las ilusiones de Legenac. Auke. El viejo duende apretó los dientes y apretó los puños. Auke infló su pecho con orgullo. Tengo que ser responsable del mago. No puedo permitir que arruines la reputación del duende. Sólo hacemos los negocios más justos. Si quieres usar una espada de dos manos, ese hueso será más que suficiente. Incluso puede que quede algo. Supervisaré y trituraré los huesos de serpiente restantes hasta convertirlos en polvo y te los enviaré. Habiendo dicho esto, hizo una pausa. Me gustaría preguntarle, señor Potter, ¿dónde ha estado viviendo recientemente? Quédate en mi casa, respondió Flituic. Auke frunció el ceño, un poco disgustado. Oh, ¿el señor Potter realmente viviría en la casa de un medio duende como usted? Bueno, de hecho es un profesor calificado de magos. Revisaré los materiales de apoyo necesarios más adelante uno por uno, haré una lista y se la enviaré para que la revise. Legnat no se atrevió a hablar, así que tomó un martillo, tomó un trozo de arrabió y comenzó a golpearlo con fuerza. Espera hasta salir de la herrería. Harry miró hacia atrás. Es increíble. Flituic asintió con la cabeza. Sí, pero hay muchos duendes como Auke. Se les llama elfos domésticos sin amo. Me refiero a la imitación de la espada de Gryffindor. Por lo que dijo, todos los que vienen aquí parecen creer esto. Harry sacudió la cabeza, su tono era dudoso. Estas palabras hicieron que Flituic se retorciera y su expresión se volvió antinatural. Harry lo miró profundamente. Profesor, tal vez usted también tenga algunos en casa, esa es la espada de Gryffindor. Argumentó Flituic, incluso si no puede poseer la verdadera. Harry, no sabes lo popular que eres. Por lo que sé, se vendieron más de cien artesanías en Laguna durante el primer mes. Hay incluso bastantes del mismo tamaño. Harry volvió a mirar el taller escondido por la magia. El ministerio de magia no me dio ningún dividendo. Estrictamente hablando, la espada de Gryffindor todavía pertenece a Hogwarts, corrigió Flituic, simplemente están jugando al lado. Harry frunció los labios y dijo, no hasta el año que viene o el año siguiente. ¿Quieres tomar otra copa? Invitó Flituic. Harry negó con la cabeza. Planeo ir a casa y echar un vistazo. Desde fuera, la casa del viejo Potter parece casi igual que el año pasado. Las malas hierbas crecen con más fuerza y el cartel engañoso de la puerta ha sido retirado. Flituic no lo acompañaba. Iba a tomar unas cuantas copas más. Los días de relax como hace un mes probablemente se acabarían para siempre. Tenía que disfrutar el tiempo restante antes de estar demasiado ocupado. Abre la puerta y entra. ¿Harry? Sonó la voz de Fremont. Soy yo, abuelo, respondió Harry. La voz de Fremont se volvió más clara. Has vuelto. Eupenia ha estado hablando de ti. Hogwarts no es pacífico este año. Harry suspiró. Hagrid me dijo que Hogwarts es el lugar más seguro del mundo. De hecho, asintió Fremont. Pero me he encontrado con cosas muy inseguras durante dos años escolares consecutivos. Harry no mostró expresión en su rostro y extendió las manos. La voz de Fremont se puso rígida. Este es sólo un caso especial. Es muy pequeña la posibilidad de que lo hayas encontrado. Cuando James estaba en la escuela, personas misteriosas estaban causando estragos y Hogwarts siempre estuvo a salvo. Espero que este año sea más pacífico. Harry se sentó con las piernas cruzadas debajo del retrato. Abuelo, tengo algo que preguntarte. Fremont dijo MMM. ¿Conoces a Severus Slape? Harry levantó la cabeza. Aunque el retrato se movía, no se podían ver las fosas nasales desde ese ángulo. No hizo la pregunta el año pasado. En ese momento, pensó que Slape era simplemente el rival amoroso de su padre, y nunca fue una buena idea mencionar tal cosa delante de su abuelo, o de su difunto abuelo. Pero ahora, la etiqueta de rival amoroso de Slape no es tan pura como pensaba. ¿Slape? Fremont estaba atónito, ¿esa cosa todavía está viva? ¿Ahora es el profesor de porciones en Hogwarts, no lo sabías? Preguntó Harry. Fremont negó con la cabeza. No he salido de la antigua casa en mucho tiempo y Eupenia nunca ha mencionado este asunto. Hizo una pausa y apretó los dientes. Dumbledore es realmente un viejo tonto. ¿Cómo se le puede permitir a una persona así ser profesor en Hogwarts? No es de extrañar que el castillo no sea seguro. Harry no dijo nada. Fremont continuó. Déjame pensar en Slape. Desde las vacaciones de verano del primer grado, Hannes siempre ha dicho que no es una buena persona. Es sucio y tiene mala boca. Por supuesto, es peor que tú ahora. Hablando de esto, Fremont se burló dos veces. En tercer grado, Hannes comenzó a mencionar a Lily, tu madre. En ese momento, a Lily todavía no le agradaba Hannes y era muy cercana a Slape. Pero él no es una persona confiable. Slytherin nunca ha sido una academia confiable. Durante ese periodo, apoyaron al hombre misterioso. Slape no es una excepción. Después, Hannes rara vez lo mencionó. Acabo de escuchar que se convirtió en un mortífago tan pronto como se graduó y que el hombre misterioso confiaba mucho en él. Harry levantó la cabeza abruptamente. ¿Mortífagos? Siempre había sospechado que Slape y Voldemort estaban conectados, después de todo, por el título inusual. Señor Oscuro, pero no esperaba que su relación fuera tan estrecha. Sí, un mortífago Fremont asintió, lo escuché muy claramente, y más de una vez, Hannes hablaba a menudo con Xi, en resumen, de hecho es un mortífago. Terminó la última frase apresuradamente, como si casi mencionara a alguien que no debería ser mencionado. Tengo que pedirle a Eupenia que regañe a Dumbledore por mí, habló Fremont rápidamente, temiendo que Harry preguntara. Maldita sea, ¿cómo pudo dejar entrar a un mortífago en el castillo, incluso si el hombre misterioso? Ya ahora, Harry interrumpió. ¿Slape mató a mi madre? Fremont quedó atónito. Es así. Preguntó Harry de nuevo. Fremont vaciló. Esto es diferente de lo que sé. Lily siempre ha estado en casa, protegida por el encantamiento de lealtad. Slape no puede saber la dirección. Si lo matan, será esa persona. ¿Esa persona? ¿El amigo de mi padre también es amigo de Slape? Continuó preguntando Harry. Fremont dijo en un tono extraño. Amigo. No, 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 Slape y él no son amigos, son enemigos, enemigos que quieren matarse entre sí, aunque ambos terminaron convirtiéndose en los lacayos del hombre misterioso. Harry se quedó en silencio. El abuelo es un retrato, así que no podemos pedirle que sepa demasiado. Debe haber algún secreto que él no conocía entre Slape y el asesinato de su madre. ¿Quién es esa persona? ¿Puedes decirme? Después de un rato, cuando Fremont estaba pensando en cómo consolar a su nieto, Harry hizo una nueva pregunta. Fremont quería salirse del retrato. Pero sabía que no podía escapar. Apretando los dientes, luchó por escupir el nombre. Sirius Black. ¿Black? Harry estaba un poco sorprendido, esa famosa familia Slytherin. ¿Cómo podría ser amigo de mi padre? También le da la oportunidad de traicionar a mi padre. Gryffindor y Slytherin son incompatibles, y mucho menos hacerse amigos, es muy difícil sentarse y charlar en armonía. La familia Black son todos Slytherins malvados y podridos, pero Sirius Black es una excepción. Fremont reprimió su ira, aunque como retrato ahora, le resultaba difícil condensar una emoción demasiado fuerte, sentimiento, es un Gryffindor. A los Black no les agradaba mucho, pero él y James se llevaron bien antes de ser seleccionados, e incluso vivieron en nuestra casa por un tiempo. Es un niño muy vivaz y reflexivo. Eupenia y yo lo consideramos nuestro propio hijo. Pero, después de todo, sigue siendo un Black. James confiaba mucho en él y le pidió que fuera el guardián secreto de nuestra familia, pero se dio la vuelta, le dijo al hombre misterioso la dirección y le pidió que fuera a nuestra puerta. Afortunadamente, afortunadamente, Harry, sobreviviste, hay otros que sobrevivieron. Harry cerró los ojos, apoyó la espalda contra la pared y leyó los nombres de dos personas. Sirius Black, Severus Snape. Harry, no pienses en venganza. Fremont se puso nervioso, Black ha sido capturado en Azkaban y ningún mago puede escapar de allí. Gracias, XXX, por la recompensa. Gracias por querer ver cómo termina esta carrera, Kaikai escucha la tendencia, ¿qué estás haciendo con el bárbaro y su orden? Pero Orlowe por la recompensa. Hay más detrás. Harry se sentó en la casa de Potter hasta la noche. Eupenia regresa. El abuelo y la abuela hablaron de muchas cosas de las que no hablaron el año pasado. Esos amigos que quieren mencionarlo pero no se atreven. Peter, que murió heroicamente, el hombre que parecía demasiado tímido para ser un Gryffindor, se convirtió en un auténtico Gryffindor en sus últimos momentos. Y Lupin, ese pobrecito, era un hombre lobo y había vivido una vida miserable. Eupenia le sugirió más de una vez que le permitieran vivir en la antigua casa de los Potter, después de todo era un hogar y ya no tenía que vivir una vida viajando. Pero él no estuvo de acuerdo. Es un hombre lobo muy orgulloso. No fue hasta que Flitwick, que estaba borracho en el bar y no podía dejarlo ir, se acercó y se fueron juntos bajo la luz de la luna. Los días que siguieron se volvieron como las vacaciones de verano del primer año escolar. Solo el entrenamiento real será una vez por semana. Después de todo, Flitwick no pudo evitar abrir la boca y quejarse con Harry de que su viejo cuerpo realmente no podía aguantar más. Solo ha pasado una semana en el segundo mes. La lechuza llegó a tiempo, dejando atrás el proceta y estirando sus piernas para pararse sobre los hombros de Harry. Flitwick agitó su varita y cinco knucks cayeron en el pequeño bolsillo de la lechuza, que tomó con satisfacción el pan que le entregó Harry y se fue volando batiendo las alas. Harry extendió la mano y estaba a punto de recoger el periódico. Una toma, Flitwick lo aplaudió con fuerza y lo presionó bajo su palma. Harry, hoy me siento de buen humor. ¿Qué tal si vamos a entrenar ahora? Profesor, sus habilidades de actuación son mucho peores que las de Locard, dijo Harry sin expresión, ¿hay algo en el periódico que crea que no puedo leer? Flitwick se sintió culpable y volvió la cabeza. ¿Empezaste a llamarme bicho raro por mis ojos? Harry trató de adivinar, si es así, no te preocupes, no soy tan frágil. Flitwick no soltó su mano, pero la apretó con más fuerza. ¿No me regañaste? Harry estaba un poco sorprendido, entonces ¿por qué estás tan nervioso? Agitó su varita. La mesa comenzó a girar y hundirse, y el plato se convirtió en una pequeña mano que arrastraba el periódico hacia él. Flitwick sacó su varita y casi lo golpea con una explosión de rayo. Los contenidos de la primera edición llaman la atención. Una foto enorme de un hombre de rostro demacrado y pelo largo y desordenado, y un título impactante. ¿Aún huye? Escapó de Azkaban, el criminal más peligroso de la historia. Flitwick bajó la cabeza. Harry respiró hondo, su corazón latía rápidamente, pero su tono era inusualmente tranquilo. ¿De verdad escapó de la prisión? Él es peligroso. Flitwick agitó su varita y restauró la mesa. No debes, profesor, usted conoce mi nivel. Harry dejó el periódico, este informe estaba lleno de la retórica de Fudge y no contenía información útil. ¿Dónde está Sirio? ¿Cómo escapó? Nada de esto se dijo. No es necesario seguir leyendo. Flitwick abrió la boca sin saber qué decir. Sí, conocía muy bien el nivel de Harry, ahora era un excelente mago. Tiene suficiente capacidad para vengar a sus padres. Bueno, déjame pensar en ello. Harry jugó con su varita, ¿por qué escapó? Mientras hablaba, hizo una pausa y miró a Flitwick. Profesor, ¿los prisioneros de Azkaban tienen acceso a información externa? Tal vez haya algunos carceleros que les traigan el anticuado diario El Profeta, respondió Flitwick. Azkaban no tiene muchas restricciones a este respecto. Después de todo, los prisioneros que están dentro básicamente se volverán locos en medio año. Y Sirius ha estado encerrado allí durante casi doce años. ¿Periódico? Arriogeó su memoria. Pronto descubrió cuál creía que era la razón por la cual Sirius podría haber escapado de Azkaban. En la edición del diario El Profeta antes de las vacaciones, se informó que Hogwarts había sido atacado por magos oscuros y que la familia Malfoy podría proporcionar algunos objetos de magia oscura. ¿Es por este informe? Como la cayó de Voldemort, es probable que sepa que la familia Malfoy tiene un horrocrux, y también es probable que determine que Hogwarts es causado por un horrocrux. Cuando ves que tu maestro comienza a causar problemas, no puedes esperar para escapar, expresas tu sinceridad. Entonces, ¿dónde encontrar a Sirius? Le vino a la mente una respuesta. Los Malfoy. Profesor, voy a salir un rato. Arrioge se puso de pie. Flituig agitó su varita y abrió la puerta. Si buscas a Black, iré contigo. Voy al taller del ENAC, respondió Arrio, para ver si mi espada está lista. Flituig volvió a sentarse, pero todavía estaba un poco preocupado. Si decides encontrar a Black, no actúes solo. Puedes confiar en el profesor. Tú me conoces. Arrioge asintió y salió. Flituig dudó en hablar. Es solo porque sé que no me siento cómodo. En el taller. Auque todavía era exigente con ENAC y observaba de cerca cada paso de su proceso, temiendo que si no prestaba atención, anotaría los materiales. Hubo movimiento en la puerta. Auque miró de reojo e inmediatamente lo saludó calurosamente. Señor Potter, ¿por qué puede venir aquí hoy? ¿Le preocupa venir a ENAC? Yo lo supervisaré por ti. Como el pequeño mago más famoso del mundo mágico, también es el mejor cliente del taller ENAC. Auque se encariñó con él. Solo quería preguntar, ¿cómo va mi equipo? Preguntó Harry. Auque se puso ansioso por él. Señor Potter, sí, usted necesita mucho estas cosas ahora. Ya lo estoy instando. La espada de hueso acaba de estar terminada. La armadura tomará algún tiempo, pero estará en tus manos antes de que comiencen las clases. Harry saludó. ¿Dónde está la espada? Auque chasqueó los dedos y una caja de madera en el taller flotó y voló hacia las manos de Harry. Chasquea los dedos de nuevo. La caja de madera se abrió, revelando la espada en su interior. La espada de hueso es blanca y tiene un surco de sangre. Esta espada está lanzada con hechizos a prueba de polvo, hechizos sólidos y hechizos de agudeza, presentó Auque, también solidifica el efecto del veneno de serpiente. Esta es una espada venenosa. Es sólo que el material es limitado. No puede absorber el efecto mágico como la espada de Gryffindor. Harry lo recogió y lo giró dos veces. La sensación es excelente. ¿Cómo te sientes? Preguntó Auque con entusiasmo, si hay algo que no te parece bien, puedes cambiarlo. Legnack se burló. Excelente artesanía. Harry golpeó ligeramente la caja con su varita, la convirtió en una vaina, la ató a sí mismo e insertó la espada en ella, Estoy muy satisfecho. Legnack tarareó con orgullo. Él es el que tiene las mejores habilidades entre los duendes prefabricados. Los tipos como Auque, que prefieren ser lacayos humanos, no entenderán lo buenas que son sus habilidades. Más, más, más. Déjame comprobar en cuanto a este lacayo humano, Auque volvió a chasquear los dedos y varias bolsas salieron volando del taller y aterrizaron en las manos de Harry. Este es el material restante que tienes. Solo se usaron dos pinzas del veneno del basilisco Auque sonrió halagadoramente, ya he molido los huesos de serpiente restantes para ti. Y este es el coste de tu pedido, Harry echó un vistazo, guardó la cosa, agitó su varita y varios galeones dorados volaron y cayeron en su mano. Tomaré la espada primero, susurró Harry, y Auque lo despidió con una sonrisa. Tan pronto como se dio la vuelta y miró hacia atrás, la sonrisa en su rostro se desvaneció, miró a la genac y gritó en tono severo. No pares. Aún no es tu momento de descansar. Date prisa y continúa trabajando. El señor Porter está siendo amenazado. Saca la armadura lo antes posible. Deseó tener un pequeño látigo de cuero en la mano, y cuando la genac se relajara, pudiera azotarlo con fuerza. Harry regresa a la casa de Flitwick. Volveré tan pronto. Flitwick ni siquiera había terminado el desayuno todavía y estaba ojeando el diario El Profeta repetidamente, esperando encontrar alguna información útil. ¿Cuánto tiempo puede durar una espada? Harry negó con la cabeza. Profesor, ¿puede comunicarse con la familia Malfoy? Flitwick se quedó atónito. Por supuesto, ¿pero te comunicas con ellos? Después de decir eso, reaccionó. ¿Sospechas que Black está en la casa Malfoy? Harry asintió. El Ministerio de Magia solo va a la casa de Malfoy cada dos o tres días, murmuró Flitwick. Si se esconde allí, no podrá esconderse del Ministerio de Magia. Harry dijo en voz baja. Los lugares más peligrosos suelen ser los más seguros. Puede escapar de Azkaban, tal vez haya alguna forma de evitar la inspección del Ministerio de Magia. Black solo puede recibir noticias sobre su maestro a través de Malfoy. Agitó su varita. El pergaminó y la pluma volaron y comenzó a escribir una carta sincera. Edwick fue de mala gana a entregar la carta. Mansión Malfoy. La familia Malfoy, que siempre se ha llamado a sí misma de clase alta, se ha vuelto cada vez más desierta en los últimos días. Para deshacerse de los funcionarios del Ministerio de Magia que tienen que venir cada dos o tres días, tuvo que sangrar mucho. Pero esas personas son muy codiciosas. Una vez que agarran un mango, lo agarran con fuerza y se niegan a soltarlo. Sin mencionar que en esta coyuntura crítica, Sirius Black escapó exitosamente de prisión nuevamente, agregando insulto a la ya miserable familia Malfoy. Lucius estaba un poco preocupado. Se sentó en el patio, pensando en qué funcionario del Ministerio pasar página. De repente, una lechuza pasó volando, dejó caer una carta y se fue volando a toda prisa. Quebrar. La carta cayó sobre su rostro. Lucius apretó los dientes. Desde lo que le pasó a la familia Malfoy, incluso un búho se atrevió a intimidarlo. Recogió la carta y se sorprendió al ver la firma en el sobre. Harry Potter. ¿Es este el Potter en el que piensa? Esto hizo que su rostro se oscureciera. Abrió la carta con cuidado, no había ninguna maldición ni hechizo, el contenido de la carta no era lo que pensaba. No hubo maldiciones, incluso la letra era clara y no había señales de ira. Sus palabras fueron bastante educadas. Eso es todo y en dos horas vamos a visitar la mansión Malfoy, tan apresurados. Antes de que pudiera descubrir cómo lidiar con este legendario salvador, se escuchó un chasquido y un elfo apareció detrás de él con una voz tímida. Maestro, hay dos magos de visita afuera de la mansión. Uno es el profesor Flitwick de Hogwarts. El otro es el señor Potter. Lucius levantó la cabeza y miró sorprendido hacia la entrada de la mansión. ¿Vino tan rápido? En estas dos horas, ¿incluyes el tiempo que le tomó a la lechuza entregar la carta? Entrada señorial. El rostro de Harry se puso verde y miró a Flitwick. Profesor, ¿es esto una aparición? ¿Cómo te sientes? Flitwick lo miró con una sonrisa. Harry negó con la cabeza. Un poco mejor que el autobús noctángulo, por supuesto, solo un poco levantó la mano y hizo una pequeña distancia entre el pulgar y el índice. El autobús noctángulo fue una dura prueba de mediodía. La desaparición impone al cuerpo la tortura de mediodía en un instante. Mierda con sabor a chocolate y chocolate con sabor a mierda. Parece que este es el caso sin importar qué mundo se teletransporte. Solo acostúmbrate. Flitwick le dio unas palmaditas en el muslo y lo consoló suavemente, no estaba acostumbrado a este hechizo cuando comencé a aprenderlo. Pero es útil. Charlaron. Se abrió la puerta señorial. Lucius, vestido con un traje verde hoja, salió con una sonrisa falsa en el rostro y saludó calurosamente. ¿Cuánto tiempo sin vernos, profesor Flitwick? Y el famoso señor Potter. Tenía muchas ganas de conocerte. Harry interrumpió. Preferiblemente en mi funeral. Lucius quedó atónito por un momento, luego se rió secamente, algo culpable. ¿Cómo podría ser posible? Aún eres tan joven, sí, será difícil empezar cuando seas mayor. Harry no le puso ninguna cara y lo miró directamente. Lucius apretó los dientes. Pensé, señor Potter, que quería ser un invitado serio. Estoy aquí, dos cosas. Harry fue directo al grano. La familia Malfoy le debe regalías a la familia Potter. Es hora de pagarles. El rostro de Lucius se congeló, miró a Harry y respiró hondo. ¿Vas a renegar? Harry dio un paso adelante. Ahora era una cabeza más bajo que Lucius y tuvo que mirarlo. Quizás el Ministerio de Magia estará feliz de escuchar esta noticia. Tienen una razón más. Pero Lucius claramente sintió que él era el más bajo. Por supuesto que no lo olvidé. Es solo que el señor Potter todavía era joven. Creo que, como pariente, la familia Malfoy puede quedárselo por un tiempo. Es un honor tener un pariente lejano como tú que solo quiere asistir a mi funeral, se burló Harry. ¿Puedo tomar el dinero e irme hoy? El rostro de Lucius se puso rígido de nuevo. Te lo daré antes de que empiecen las clases. Harry asintió. Ajá, ¿no dijiste que me lo guardarías? ¿Todavía tienes que dedicar tiempo a preparar el dinero para guardarlo? Para ambas custodías, destacó la pronunciación. Lucius respiró hondo, apretó los dientes e infló las mejillas. Entonces, ¿qué es lo segundo, señor Potter? ¿Dónde está Sirius Black? Harry sacó su varita. Lucius entrecerró los ojos. No eres la primera persona que me hace esta pregunta. La respuesta es la misma, no lo sé. ¿En serio? No lo creo. Harry negó con la cabeza. Lucius se burló. El ministerio de magia tampoco lo cree. Han registrado mi casa tres veces en una semana y quieren destrozar todos los pisos. Está bien, hablemos de la tercera cosa. Harry no dejó su varita. ¿El tercer elemento? Lucius se quedó atónito por un momento, un poco sorprendido. No es que solo sean dos. Acabo de recordarlo, dijo Harry sin expresión, porque, ¿no eres bienvenido? Lucius apretó los dientes y asintió con dificultad. Por supuesto, bienvenido. Hablemos de compensación, dijo Harry. Lucius quería morderse los dientes y escupirle en la cara a este niño. ¿Qué tienes que compensar? El objetivo de Voldemort soy yo. Harry ejerció un poco de fuerza y puso la varita contra su corazón para decepcionarte, no morí, ni siquiera sufrí mucho daño. Pero yo soy la principal víctima. Al escuchar este nombre, Lucius tembló, tenía más miedo de su maestro que de cualquier otra persona. ¿Qué quieres? Depende de lo que tengas Harry no fue nada educado déjame entrar y echar un vistazo, ¿de acuerdo? Lucius dio un paso atrás. Potter, no me crees, Black no está en mi casa. ¿Cómo esperas que confíe en ti? Se burló Harry, ¿por qué me vas a dar la forma más honorable de morir? ¿O es porque me has preparado la tumba más lujosa? No había confianza entre nosotros, no desde el principio. Lucius levantó un dedo. Cien galeones de oro. Piensa en cuántas regalías tienes que pagarle a la familia Potter. En estos doce años Harry sacudió la cabeza y extendió los dedos con su varita. Esa es una cantidad astronómica de dinero. ¿Notas mágicas? ¿Accesorios? Lucius inmediatamente cambió de opinión y tiró otras fichas, puedo darte lo que quieras. Harry tomó su broche. Tiene que dejarme entrar y escogerlo lentamente, señor Malfoy. El rostro de Lucius estaba sombrío, giró levemente la cabeza y miró a Flitwick. Profesor, tal vez, antes de que pudiera comenzar sus palabras, fue interrumpido por Flitwick. Potter tomará la decisión hoy. Bebí demasiado ayer y no estoy lo suficientemente sobrio ahora. Los ojos oscuros de Lucius oscilaban entre Harry y Flitwick. Un Potter podría resolverlo él mismo. Pero si se agrega a Flitwick a la mezcla, estará realmente indefenso. ¿Aún no lo has pensado? Harry empujó con fuerza y el broche atravesó su piel. ¿Quizás debería notificar al Ministerio de Magia? Es posible que estén dispuestos a cooperar con nosotros. Lucius movió con dificultad y se apartó del camino. Ya que el señor Potter está dispuesto a visitar la mansión Malfoy, entonces por favor. Dijo que era una mansión. De hecho, es solo una villa con patio, a los sangre pura siempre les gusta ponerse oro en la cara. Una vez dentro. Sin dudarlo, Harry agitó su varita y pronunció el encantamiento Patronus. Flitwick también cantó un hechizo y se extendieron ondas invisibles. Hasta dos horas después. Lucius acaba de despedir a estos dos dioses de la plaga. Papá, Potter, ¿cómo se atreven? Se acercó Draco, apretando los dientes con una expresión de humillación en su rostro. Lucius negó con la cabeza. ¿Por qué no se atreven? Los débiles no pueden dar consejos a los fuertes. Tocó la cabeza de su hijo, esto fue lo que Voldemort le enseñó una vez y ahora se lo enseña a su hijo. No hay mejor lección que esta. Draco apretó los puños, con los ojos llenos de ira. Fuera de la mansión Malfoy. ¿Profesor? Preguntó Harry, ¿qué ganó? Flitwick negó con la cabeza. Harry frunció el ceño. No encontró nada extraño. De hecho, había muchas habitaciones secretas en la casa de Malfoy, pero los rastros de los interruptores eran muy nuevos. Había más de una docena de olores entrando y saliendo que no pertenecían a la familia Malfoy ni a los elfos domésticos. Estos deberían ser funcionarios del Ministerio de Magia. Sí, lleva varios días asentándose y casi se está disipando. No hay una sola persona que deambule por esta vivienda sin detectar el olor del propietario. No hay nadie en la familia Malfoy que se esconda sin ser descubierto. Tal vez regresó a la antigua casa de Black. Flitwick agarró la mano de Harry, y después de decir esto, sin darle tiempo para prepararse mentalmente, agitó su varita y el poder mágico surgió. Quebrar. Desaparecer. Profesor, debe recordármelo la próxima vez Harry se inclinó y sostuvo los hombros de Flitwick con una cara fea, esto es demasiado repentino. Flitwick parecía inocente. Definitivamente prestaré atención la próxima vez. ¿Dónde está la antigua casa de Black? Harry respiró hondo y preguntó. Flitwick negó con la cabeza. No lo sé y nadie lo sabe. Tal vez tus abuelos lo sepan, pero no te lo pueden decir. Harry quedó atónito. ¿Protegido por el encantamiento de lealtad? Flitwick asintió. Si Black tiene el suficiente cuidado, regresará allí lo antes posible. Harry apretó el puño y dejó escapar un chasquido. Ese es un hechizo muy problemático. A menos que el guardián del secreto tome la iniciativa de filtrarlo, nadie podrá encontrar el lugar protegido por el encantamiento de lealtad. No te preocupes Harry. Flitwick dio un paso adelante y quiso darle una palmada en la espalda a Harry, pero en ese momento, Harry enderezó la espalda, agitó la mano y le dio una palmada en el trasero, dejándolo atónito, y rápidamente puso la mano. Se echó hacia atrás y tosió fuertemente, ¿has leído el informe detallado? Cuando Black estaba en Azkaban, seguía diciendo, está en Hogwarts, está en Hogwarts, Harry pensó pensativamente. ¿Vendrá a verme? Flitwick asintió. Parece que es otro semestre. Inquieto Harry suspiró y se sentó al lado del sofá. Realmente espero que en mi cuarto año pueda tener un semestre completo sin incidentes. Flitwick quedó atónito y se sentó en silencio junto a Harry. ¿No es Hogwarts el lugar más seguro? ¿Poder y qué pasó? Harry había estado luchando durante dos semestres desde que ingresó a la escuela y estaba a punto de meterse en problemas en el tercer año. Piensa lo mejor, tal vez atraten a Black antes de que comiencen las clases, dijo Flitwick, consolando a Harry, pero mirando sus manos, parecía más como si se estuviera consolando a sí mismo, no todos los aurores son buenos. Saco de vino y saco de arroz. Screamgeour es bastante capaz y Moody es aún mejor buscando. Harry no respondió, su rostro cambió ligeramente y agitó su varita como si recordara algo. El periódico que estaba sobre la mesa cayó en su mano. ¿Qué pasó? Preguntó Flitwick, ¿alguna pista? Las cejas de Harry se fruncieron en un nudo. No, solo me siento un poco raro. ¿Eh? Preguntó Flitwick confundido. Es un hecho bien conocido que estoy en Hogwarts, dijo Harry en voz baja, el diario El Profeta también informó la noticia de mi admisión hace dos años. Si me estuviera buscando a mí, se habría escapado de prisión hace dos años. Él aquí no debería referirse a mí. Flitwick se sobresaltó y rápidamente se dio cuenta de que estaba pensando en lo mismo que Harry. ¿Quieres decir que aquí se refiere al hombre misterioso? Probablemente el Harry asintió. Flitwick también frunció el ceño. ¿Pero no ha sido eliminado por Dumbledore? Está claramente escrito en el periódico, incluso si es solo un apodo para un mago oscuro. Tal vez haya alguna señal entre su amo y su sirviente Harry dejó el periódico, hágale saber a Black que esconden sus cómplices en Hogwarts. Incluso podría ser otro horrocrux. Por eso dijo, está en Hogwarts. Flitwick se puso de pie inmediatamente con cara seria. Entonces tengo que escribir una carta para informar a Dumbledore. Dumbledore respondió rápidamente. Él y Harry tenían la misma sospecha de que había un horrocrux de Voldemort escondido en Hogwarts. Les ha pedido a los elfos domésticos que lo busquen, y tal vez haya un resultado cuando comiencen las clases. El hecho de no encontrar a Sirius inevitablemente hizo que Harry se sintiera impetuoso, lo que se reflejó en el entrenamiento real. Las piernas de Flitwick se debilitaron y casi tembló todo el camino antes de que apenas pudiera caminar a casa. El joven estaba lleno de energía y era como un lobo, y realmente no podía contenerla. Empecemos la escuela pronto. No fue hasta su cumpleaños que Harry se sintió un poco mejor. Edwig estaba ocupada y desapareció temprano en la mañana. Le trajo el regalo de cumpleaños de Hermione, un frasco de perfume con sabor a sal marina, que ella seleccionó cuidadosamente en Francia. También hay obsequios de la familia de Wesley. El desenmascarado Bill le dio un antiguo amuleto egipcio, una exquisita estatua de león, que era el dios León Maesh en la mitología y leyenda egipcias. Con un poder mágico real, puede infundir coraje a las personas y detectar malas intenciones. Cuando ojos maliciosos miran fijamente a su dueño, zumbará como advertencia. A Harry le encantó. Se lo puso con una cuerda de cáñamo y se lo puso en el pecho, lo que le hizo volver a sentirse como un brujo. También estaba Charlie, un entrenador de dragones que trabajaba en Rumanía, que vino a la casa de Wes y trajo un modelo exquisito de un dragón de fuego y una botella de sangre de dragón. La profesora Mkgonagall le envió por correo tres cuadernos de su padre, además de uno propio, sobre los animagos, y este año podría empezar a aprender esta magia de transformación avanzada. Dumbledore también envió un cuaderno. Se trata de alquimia y oplumancia. Snape tampoco faltó en su cumpleaños, una botella de elixir, una poción dorada llena de felicidad. Los regalos enviados por Agrit casi destruyen los regalos de otras personas, eran un montón de materiales del bosque prohibido y un libro que muerde a la gente, es muy cruel y muerde todo lo que atrapa. Por supuesto, lo más importante es la lista de libros de Hogwarts. En cuanto a las asignaturas optativas, Harry no marcó todas las optativas con un gesto de la mano como lo hizo Hermione, solo eligió tres, a saber, runas, cuidado de criaturas mágicas y adivinación. Él es muy extraño. De hecho, hay un curso llamado Estudios Mugles en Hogwarts. Por supuesto, lo que es aún más extraño es que, aunque existe un curso de este tipo, hay muchas personas que se han inscrito, pero la comprensión de los magos sobre la gente común todavía está en el nivel ridículo de señalar patatas y leer tomates. La única comprensión correcta es que la gente común y corriente. Los humanos no conocen la magia, pero la estructura de su cuerpo humano es la misma que la de los magos. Harry se centró en el libro de texto de defensa contra las artes oscuras. Muy normal. Al menos no locartolos de su calaña. Los requisitos de Harry para este curso eran muy bajos, incluso si pudiera seguir las instrucciones como Quirrell, eso sería bueno. A una semana antes de que comiencen las clases. Harry y los demás se encuentran en el callejón Diagón. Frente a la heladería. Harry. Hermione agitó sus manos alegremente hacia él, por aquí. En sus brazos sostenía una flácida criatura pelirroja. Tan pronto como Harry se acercó, la criatura inmediatamente salió de los brazos de Hermione, saltó sobre la mesa, dobló sus orejas de avión hacia él, explotó su pelaje, enseñó los dientes y dejó escapar un gruñido bajo de chasas de su boca. No, Croxanx, este es un amigo Hermione bajo la cabeza, no puedes hacer esto. Croxanx estaba un poco más relajado, pero aún cauteloso. Siempre ha sido muy bueno, pero no sé por qué, explicó Hermione presa del pánico, tal vez sea porque eres demasiado poderoso, Harry, así que, Harry se sentó, extendió la mano, agarró al gato pelirrojo por la cintura, lo tomó en sus brazos, le giró las orejas y lo examinó. Nunca he sido muy popular entre los gatos. Para ser exactos, todos los brujos son así. Croxanx se giró boca abajo y se tumbó en el regazo de Harry, con los ojos aturdidos. ¿Sangre de gato nives? Harry levantó su cola y se sorprendió un poco, esta es una mascota realmente buena. ¿Qué diablos? Hermione estaba confundida. ¿No te dijo el dependiente de la tienda cuando lo compraste? Harry pellizcó sus bolas canosas y le sacó las garras. Estaban afiladas y saludables. Croxanx finalmente reaccionó. Este hombre peligroso me interpretó. Siseó, tratando de darse la vuelta y darle al hombre un duro zarpazo en la cara. Pero tan pronto como giró su cintura, Harry la empujó y la hizo girar 360 grados, pero todavía aterrizó en su regazo boca arriba. No te muevas, solo déjame comprobarlo. Harry extendió la mano y se la puso en la cabeza. Croxanx vaciló, holisqueó y olió el aroma de muchas criaturas mágicas que no podía permitirse el lujo de ofender a Harry. Había un olor a peligrosas criaturas mágicas parecidas a serpientes debajo de su túnica, al igual que la espada detrás de su espalda. También hay unicornios, acromántulas, centauros en los bolsillos, se acostó obedientemente y dejó de luchar. El dependiente de la tienda solo me dijo que era un niño pobre. Como se veía un poco extraño, nadie estaba dispuesto a llevárselo, respondió Hermione en voz baja, me sentí suave y lo compré. Entonces te lo has ganado, continuó Harry comprobando, incluso si es una raza mixta, debería haber heredado algunas habilidades cadnivas. Muy inteligente y capaz de identificar criaturas peligrosas. Hermione rebuscó en su mochila, rápidamente sacó un libro, buscó en él y encontró la entrada sobre cadnives, la leyó con atención, cuanto más leía, más le gustaba. Ron llegó pronto. Después de unas vacaciones de verano, creció un poco más, se bronceó con el sol en Egipto y se puso una túnica nueva, lo que le hizo parecer más maduro y estable. Harry, saludó Ron cálidamente, ¿cómo estuvieron tus vacaciones de verano? ¿Escuché que fuiste a la casa de Malfoy para cobrarle una deuda? Harry asintió. Te ayudaré. George y los demás encontraron algunas cosas muy interesantes en Egipto. Tal vez las usen con el pequeño Malfoy. Y el próximo semestre Ron parecía haber salido de la sombra de ese incidente y volvió a su carácter alegre anterior, ¿ustedes quieren comprar el libro? ¿Aún? Harry asintió. Hermione dio unas palmaditas en las mochilas que tenía a su lado, estaban abultadas, con tres bolsas grandes. Ron se quedó atónito. Hermione, ¿por qué tienes tantos más libros que yo? La biblioteca no es suficiente para ti, es un curso electivo, dijo Hermione seriamente con cara seria, he elegido todos los cursos electivos y, por supuesto, hay más libros de texto que tú. ¿No vas a comer ni a dormir? Se quejó Ron, ¿estás aquí con tantos cursos optativos? La profesora Mkgonagall me dijo que habrá una manera, dijo Hermione con seriedad, Harry ya está muy por delante, a pesar de que él es el primero y yo la segunda. Pero en cuarto y quinto grado, Harry seguirá siendo el número uno, pero yo estaré muy atrás. Ron suspiró. No puedes competir con Harry. Bill quedó atónito cuando oí hablar de Harry. Obtuvo doceos. Los duendes de Gringotts incluso esperan ansiosamente que Harry pueda graduarse directamente y trabajar como rompe maldiciones. Harry le devolvió Crocs Sanks a Hermione. No me esperaban, esperaban la espada de Gryffindor. El color pelirrojo cruzó por los ojos de Ron. Ron se puso de pie de inmediato, su rostro se volvió horrorizado. ¿Qué es esto? ¿Por qué está aquí? Crocs Sanks, la mascota de Hermione Harry lo presentó con ojos dudosos, recuerdo que solo le tenías miedo a las arañas. ¿Cuándo te empezó a tener miedo a los gatos? Ron miró fijamente a Crocs Sanks y dijo con cautela. No les tengo miedo a los gatos. Los conocí en la tienda de mascotas. ¿Eh? Continuó preguntándose Harry, ¿te golpeó un gato? Ron se avergonzó. No, ¿cómo es posible? No lo tengo. ¿Me golpeará el gato? Crocs Sanks sacudió la cabeza, se arqueó hacia los brazos de Hermione y Ron roneó insatisfecho. Hermione, debes sostenerlo. Ron sacó su ratón mientras lo vigilaba. Scavers ha estado en mal estado desde que regresó de Egipto. Se volvió más delgado, más apático, su pelaje estaba tan seco como la maleza y parecía enfermizo. Fui a la tienda de mascotas para comprobarlo y el empleado dijo que no tenía nada de malo. Tal vez era demasiado viejo. Ron suspiró y asomó la cabeza de banzana. Todo su material es de segunda mano. Las mascotas no son una excepción. Pero después de todo, las mascotas son diferentes de los objetos comunes. Los seres vivos pueden generar sentimientos fácilmente. Scavers era feo e incluso discapacitado, le faltaba un dedo del pie, pero después de vivir más de dos años, a Ron le resultaba emocionalmente difícil verlo morir. Estaba a punto de comprar tónico para ratas cuando este gato desagradable se abalanzó sobre mí y casi se come a Scavers. Ron apretó los dientes. Afortunadamente, Scavers fue inteligente y escapó. Me tomó mucho tiempo encontrarlo. Hermione quedó atónita y sus ojos no pudieron evitar posarse en el libro que acababa de leer. Es natural que los gatos cacen ratones. Pero las palabras que acababa de ver seguían dando vueltas en su mente, haciéndola sentir vagamente que algo andaba mal. Miró a Harry nuevamente, su expresión no cambió y preguntó con gran preocupación. ¿Cuántos años tiene Scavers? Ron se quedó atónito, frunció el ceño y negó con la cabeza. No lo sé, pero era la mascota de Bill hace mucho tiempo. Bill se la dio a Perky y Perky se convirtió en prefecto. Después de conseguir una lechuza, me la dio a mí. Esos son al menos trece años, dijo Harry con cierta emoción, como ratón, puedes vivir lo suficiente. Ron no se dio cuenta de que algo andaba mal, suspiró y miró a Hermione. Al menos deja que Scavers muera de viejo y no lo dejes morir en la boca de Crocsanks. Hermione abrió la boca, queriendo decir algo. Harry levantó la mano y tocó a Crocsanks en la cabeza. ¿Escuchaste eso? No le hagas nada a Scavers. Crocsanks enseñó los dientes, se movió la barba, maulló de mala gana, giró la cabeza y se inclinó hacia los brazos de Hermione. Luego, Miaosheng se sintió un poco triste. Conocía a una persona tan peligrosa. Hablaron un rato y Ron hizo un gesto con la mano para irse a casa primero. Puede que Scavers no sea un ratón común y corriente. Después de que la figura de Ron desapareció de la vista, Hermione presionó la cabeza de Crocsanks y habló con impaciencia. Lo sé, Harry asintió, pensó por un momento, sacó algunas raciones de Boo de su bolsillo y se las entregó a Crocsanks, ¿qué crees que podría ser? Hermione frunció el ceño. Crocsanks giró la cabeza con disgusto y olfateó, el olor era algo atractivo. Hizo una pausa, tocó y se metió la ración en la boca. Los ojos del gato se iluminaron al instante. Pisó las rodillas de Hermione, saltó a los brazos de Harry, giró la cabeza halagadoramente y movió la cola, sintiéndose extremadamente feliz. Todavía me gusta la forma en que actuaste rebelde hace un momento, bromeó Harry a Crocsanks. Las habilidades de tía Petunia siempre pueden someter a estas criaturas mágicas con gran precisión. Hermione ojeó el libro. Cuando oscureció, dejó el libro frustrada. No pude encontrarlo. Bambam no parece una criatura mágica, sino un ratón florido común y corriente. ¿Por qué crees que debe ser un animal mágico? Harry frotó el vientre de Crocsanks, que yacía con el vientre expuesto y roncaba. Tal vez sea otra cosa. Él. Hermione estaba atónita. Esta es una palabra personal que se refiere a los hombres. ¿Quieres decir que podría ser un animago? Harry asintió. No es esto, imposible. Hermione vaciló, Scavers ha sido una mascota durante trece años. Las ratas no pueden vivir tanto, pero las personas si Harry siguió la cola de Crocsanks, tienes que intentar confiar en tu mascota. Crocsanks maulló perezosamente, haciéndose eco de sus palabras. Pero si un mago permanece en el estado animago por mucho tiempo, es muy probable que sea asimilado por el animago y eventualmente se convierta en una verdadera bestia. Hermione frunció el ceño. Siguió a Harry y supo algo sobre el animago. ¿Quién sabe? Harry bajó la cabeza y sacó el amuleto, pero debería ser inofensivo y no se percibe malicia. Y después de permanecer en la casa de Wes durante trece años, si quisiera hacer algo, lo habría hecho hace mucho tiempo. Hermione asintió con la cabeza. No podría haber predicho que Wes ganaría un gran premio cuando regresara a casa trece años después. No vale la pena trabajar tan duro solo por unos cientos de galeones de oro. Charlaron un rato y Hermione se fue con Crocsanks en brazos. Después de que Harry tomó una copa en el caldero choreante, también tomó prestada la chimenea y regresó. Como el profesor Fleetwick había estado anticipando ansiosamente, finalmente llegó el día de clases. La tarde del 31 de agosto. Hubo un golpe en la puerta. El profesor Fleetwick abrió la puerta y entró un grupo de aurores, liderados por Scrimgeour, un viejo conocido que se había conocido una vez en Hogwarts. ¿Qué estás haciendo aquí? Fleetwick frunció el ceño, no recibí ninguna notificación del Ministerio de Magia. Scrimgeour hizo un gesto con la mano y dijo con una sonrisa. Mi querido profesor Fleetwick, relájese, estamos aquí para proteger al señor Potter. Después de todo, también sabes que esa persona escapó, y su objetivo probablemente sea Potter. Harry asomó la cabeza y lo miró con calma. ¿El Ministerio de Magia va a proteger mi seguridad? ¿Estás seguro? Los párpados de Scrimgeour temblaron al recordar lo que pasó en el castillo este año, pero aún así asintió. Por supuesto. En términos de fuerza, no puedo mantenerte a salvo, ¿verdad? Harry no le puso ninguna cara, señor Scrimgeour, estos aurores, esta es una orden del Ministerio de Magia, interrumpió Scrimgeour, tratando de salvar su último trozo de dignidad. No soy el profesor Dumbledore Harry agitó su varita y el suelo se agitó como olas. Excepto por unos pocos aurores que apenas podían mantenerse de pie con sus varitas levantadas, casi la mitad de ellos no tuvieron tiempo de reaccionar y cayeron al suelo, rogando y siendo enviados por Harry. Mira Harry extendió las manos con una mirada inocente en su rostro. Scrimgeour negó con la cabeza. Señor Potter, el Ministerio de Magia necesita convencer a los demás de que lo estamos protegiendo. Por el bien de tratar juntos con el basilisco, Harry susurró. Señor Scrimgeour, ¿me va a dar una comisión? Scrimgeour quedó atónito. Le vino a la mente la escena de la negociación de Harry y Slape, y asintió cruelmente. Si está bien. Quince galeones. Este era el precio que los dos hombres habían acordado después de un acalorado intercambio de palabras. Los aurores eran responsables de proteger a Harry hasta la estación King's Cross, y Scrimgeour tuvo que pagarle a Harry. 1 de septiembre. Bajo la nerviosa escolta de los aurores, primero lo llevaron a través de la chimenea hasta el caldero choreante, y luego lo llevaron directamente a la estación King's Cross desde aquí, e incluso lo dejaron amablemente en la estación Cross. Una mujer baja, de apariencia rígida, una permanente exagerada y gafas con forma de escarabajo sostenía una cámara y seguía tomando fotografías de Harry. La cámara quería metérselo en la cara a Harry. No fue hasta que el tren estuvo a punto de partir que Harry pudo escapar. La mujer bajita suspirió decepcionada. Solo había cogido dos rollos de película. Es bastante difícil armar un álbum de fotos. Están realmente exagerando al ver que Harry finalmente pudo escapar, Hermione no pudo evitar quejarse, ella y Ron lo habían estado esperando en la puerta. Es difícil ganar dinero, suspiró Harry. ¿Dinero, qué dinero? Ron siempre ha sido muy sensible a este tipo de temas. Harry miró a los aurores que se retiraban lentamente afuera y le respondió. 15 galeones de oro por cooperar con los aurores en tal obra. Ron tragó saliva y se emocionó mucho. ¿De esa manera puedes ganar 15 galeones? Ese es Harry. Dijo Hermione enojada, agitando su varita y sosteniendo su equipaje, si fueras tú, pagarías 15 galeones, y ninguno de ellos haría eso. Ron murmuró. Eso no es necesariamente el caso. Los funcionarios del Ministerio de Magia tienen escasez de dinero. Hermione quedó atónita, miró a Ron, pensó en sus antecedentes familiares y asintió con la cabeza. El tren avanza lentamente. Caminaron más profundamente y subieron al autobús demasiado tarde. El vagón estaba lleno de estudiantes. No fue hasta la parte trasera del autobús que encontraron un vagón con una sola persona. Adentro había un mago adulto, durmiendo profundamente contra el alféizar de la ventana. Entraron silenciosamente. Después de sentarme, pude ver el atuendo del hombre con mayor claridad, la túnica estaba limpia pero muy vieja y todavía estaba remendada, esto era casi increíble para un mago. Incluso si no puedes permitirte comprar una bata nueva, aún puedes repararla con magia. Era bastante guapo, pero su tez era pálida y débil, y su figura delgada, lo que le hacía parecer enfermizo. ¿No es este un tren de estudiantes? Ron bajó la voz, ¿quién es? Profesor R.J. Lupin, respondió Hermione. Ron estaba atónito y un poco sorprendido. ¿Cómo lo supiste? Incluso si Harry respondiera esta pregunta, no se sorprendería tanto. Hermione no dijo nada y levantó la mano para señalar el porta equipajes. Ron miró y vio que al lado de su equipaje, había una caja que estaba tan gastada como la del profesor Lupin, las esquinas estaban llenas de rastros de desgaste. La firma de R.J. Lupin está impresa en la esquina de la caja. Ron lo miró de nuevo y lo miró con atención. ¿Nuestro nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras? Es bastante guapo. Debe ser alguien como Locart otra vez. No Harry sacudió la cabeza y miró a Lupin con una mirada profunda, podría ser un profesor calificado. Las orejas de Lupin se movieron mientras estaba duemiendo. Pero se ve demasiado delgado, murmuró Ron, parece que el troll podría aplastarlo con un palo, Hermione lo fulminó con la mirada. Ron suspiró. Está bien, está bien, espero que pueda hacerlo. No hemos tenido una buena clase de defensa contra las artes oscuras en dos años. En todo el año, nadie, excepto Harry, puede obtener una. Hermione apretó los dientes, algo de mala gana, giró la cabeza y miró a Harry, que seguía mirando a Lupin. Harry, ¿conoces a este profesor? Escuché su nombre, pero nunca lo conocí, respondió Harry suavemente. Las orejas de Lupin volvieron a temblar. Hermione frunció el ceño y trató de recordar. ¿Es famoso el profesor Lupin? No parece haberlo visto en los libros. Es amigo de mi papá Harry agitó su mano. La respiración de Lupin se aceleró. Así es Hermione asintió, entonces debería ser un muy buen mago. Harry asintió. Mi abuelo mencionó muchas cosas sobre él. Tiene autoestima, es excelente y trabaja duro. La respiración de Lupin se contuvo de repente, pero su corazón latía aún más fuerte. Entonces tenemos un profesor confiable este año. Realmente espero, Ron se desplomó hacia atrás, miró a Lupin que estaba a sólo unos metros de él y suspiró aliviado. Pero las palabras aún no están terminadas. Harry sacó su varita, tocó la empuñadura de la espada detrás de su espalda con su mano derecha, se levantó con los ojos entrecerrados y finalmente sus ojos se posaron en Lupin. Harry, ¿qué pasa? Hermione abrazó a Crooxanx, un poco asustada. Harry levantó el amuleto de su pecho, que zumbó ligeramente. ¿Qué es esto? Se preguntó Hermione. Ron explicó. Este es un regalo de vida Harry. Puede detectar las intenciones maliciosas del propietario objetivo. Lupin tuvo que abrir los ojos, agitó las manos y dijo en tono suave. Relájate, Harry, no quiero hacerte daño. El amuleto poco a poco se quedó en silencio. Hermione apuntó a Crooxanx hacia Lupin, el gato mestizo resopló y se quedó dormido sin ninguna reacción. Harry se recostó lentamente, inclinó su cuerpo y acercó a Crooxanx. Perdón por perturbar tu sueño. Lupin negó con la cabeza. Está bien, ya descanse lo suficiente. Ron frunció el ceño y miró el amuleto. ¿Esto está roto? ¿Debería pedirle a Bill que te cambie uno? Harry intentó recordar todo lo que había en el carruaje hace un momento. No, no debería haber ningún problema con el amuleto. El amuleto estaba vibrando cuando vio a Malfoy en la estación de tren. Al ver a otras personas, el amuleto es pacífico. La persona que tenía malas intenciones hacia él probablemente no era Lupin. Se despertó temprano en la mañana, justo cuando su grupo entraba al carruaje. Si tuviera malas intenciones, las mostraría desde el principio. Es porque... ¿Tiene miedo de que se descubra la identidad del hombre lobo? Harry, yo, no esperaba que supieras de mí Lupin bajó la cabeza y tartanudeó, lo siento, no te he visitado en estos años, no hay necesidad de disculparse, profesor Lupin. Harry sacudió la cabeza y trató, puedo entender todo lo que el abuelo me dijo sobre usted. Lupin estaba atónito, con el corazón en la garganta. ¿Todo? Harry asintió. Todo. Lupin sonrió con amargura. Esto es realmente, el amuleto estaba silencioso e inmóvil. Comparado con Tommy Lockhart, ya eres muy bueno, lo consoló Harry, después de todo, el profesor Dumbledore lo sabía desde el principio. Tom. Lupin estaba un poco confundido, pero recuerdo que tu profesor de primer año no era Quirrell, Tom es Voldemort, le explicó Harry, Quirrell estaba poseído por Voldemort en el momento. Fue más o menos lo mismo el año pasado. Tom trajo el caos a Hogwarts. Lupin echó la cabeza hacia atrás, nunca había oído a Dumbledore mencionar ninguna de esas cosas. Comparado con el demonio de los altibajos, en realidad no es un gran problema. Ron y Hermione estaban confundidos. ¿Qué tipo de acertijo están jugando estos dos? ¿El profesor Lupin también es peligroso? Hermione descubrió este significado. Harry no dijo nada y miró a Lupin, la placa en su mano todavía estaba en paz. Lupin vaciló. Es difícil para mí decirlo, pero espero que puedan creerme que estoy a salvo y trabajaré duro para convertirme en un profesor calificado. Hermione miró a Harry, no confiaría en un hombre que solo lo había visto una vez. Harry asintió. Hermione asintió. Entonces le creo, profesor Lupin. Yo también, estuvo de acuerdo Ron. Lupin exhaló un suspiro de alivio. Gracias, Harry. Como recompensa, dime qué tipo de persona es Sirius Black. Harry se inclinó hacia adelante y lo miró fijamente. Tú y él alguna vez fueron mejores amigos. Tal vez lo sepas. ¿Sabes cómo escapó de Azkaban? Lupin guardó silencio. El amuleto volvió a sonar. Harry levantó su varita. Ron y Hermione no dudaron, sacaron sus varitas y apuntaron a Lupin. Lupin levantó las manos en alto. Harry, realmente no tengo malas intenciones hacia ti. Dijo esto, pero el amuleto seguía vibrando, soplaba un fuerte viento por la ventana, la lluvia golpeaba el cristal y el tren desaceleraba. Sirius Lupin suspiró, levantó la mano y habló lentamente, quiero decir, Black, él es la persona en la que tu padre más confía. Dicho esto, hizo una pequeña pausa. Es un Gryffindor típico, quiero decir, para las otras casas, es un Gryffindor típico. Imprudente, estúpido, impulsivo. En realidad, ha sido difícil para mí creer que traicionaría a James. No es porque tenga demasiada confianza en su carácter. Es sólo que con su cerebro y su gobierno, él no puede hacer este tipo de cosas. Tendrá que revelar su secreto el primer día. Pero si quieres escapar de Azkaban, de hecho es posible que él lo haga, la insignia vibra aún más. En este momento. Con un ruido metálico, el tren se detuvo abruptamente. Las luces del carruaje también se apagaron de repente. Colapsar. Sin dudar ni pensar, Harry lanzó un hechizo para dormir, Lupin no esperaba que fuera tan decisivo, no reaccionó y fue golpeado por el hechizo. La vibración de la placa continuó durante otros dos segundos y luego se detuvo lentamente. ¿De verdad Lupino? Harry estaba un poco sorprendido. Harry, ¿qué pasó? Hermione agitó su varita e iluminó el carruaje. Lupin movió sus manos y pies. Harry miró hacia el pasillo. Me temo que no. En la oscuridad, un sonido áspero y chirriante, como el chirrido de ratas, llegó desde la distancia. Ron limpió la ventana y miró hacia afuera. Parece que alguien bloqueó el tren y se subió al tren ahora. Este es el autobús escolar de Hogwarts. Hermione se sobresaltó, empujó a Ron y miró hacia arriba, sin embargo, dio un paso más lento y solo vio la última figura desapareciendo en el punto ciego de su campo de visión. Afuera del carruaje, los pequeños magos poco a poco empezaron a hacer ruido. Pero después de un tiempo, de repente volvió a detenerse. El aura oscura, malvada y siniestra se hizo cada vez más fuerte, corriendo hacia la nariz de Harry. Abrió la puerta correrera. En el pasillo, una figura vestida con una capa negra, alta y grande, con la cabeza apoyada en el techo, flotaba hacia adelante y el lugar por el que pasaba estaba en silencio. El aire se heló con su llegada. Absorbe con avidez la felicidad, el entusiasmo y la vitalidad que lo rodean. Harry lo reconoció de un vistazo por lo que era. Un dementor, el carcelero del Ministerio de Magia en Azkaban, una criatura extremadamente peligrosa de las artes oscuras. El cerebro de Fudge está hecho completamente de bezoar. Harry apretó los dientes y lo miró en estado de shock. Incluso después del año pasado. Se le advirtió sobre el actual estado de incompetencia del Ministerio de Magia, pero nunca esperó que fueran tan incompetentes como para poner una criatura así en el tren. Levantó su varita y pronunció el hechizo. Llama a los dioses para que te protejan. El león plateado se abalanzó, se estrelló contra el enorme dementor, abrió la boca y lo mordió, le arrancó la capa, le cortó las garras y lo estrelló contra el suelo. El dementor exhaló un soplo de aliento negro. El león lo sostuvo en su boca y corrió hacia la parte delantera del auto, barriendo todo el camino y ahuyentando a casi todos los dementores. Al poco tiempo. Las luces del tren se volvieron a encender, el silbato silbó, vibró y empezó a moverse de nuevo. Harry se paró en la puerta y esperó un rato, ningún funcionario del Ministerio de Magia llegó a la puerta antes de que él regresara al carruaje. Lupín todavía estaba inconsciente. Con un movimiento de su varita, una prenda de vestir salió volando de la maleta y se convirtió en una cuerda de cáñamo, atando a Lupín con fuerza. Al poco tiempo. Lupín se despertó, abrió los ojos sin comprender y miró las luces del carruaje, luchó por sentarse erguido, solo para darse cuenta de que estaba atado. Harry. Estaba un poco confundido. Justo cuando despertó, el amuleto volvió a vibrar violentamente. Harry lo miró con calma. Profesor, por nuestra seguridad, tengo que ofenderlo. Lupín miró la insignia del león en su pecho con ojos sinceros y asintió con cierta dificultad. Harry, definitivamente no tengo malas intenciones hacia ti. Harry encontró su mirada. No esquivó ni actuó con sinceridad, sus ojos estaban tranquilos e incluso un poco aliviados. Esta mirada no es la que debería tener una mala persona. Te lo desataré cuando espere hasta Hogwarts, dijo Harry con calma, no le afectó esa mirada. Se había encontrado con esa mirada antes. Como resultado, se dio la vuelta y se entregó una espada. La gente solo puede creer en los hechos que ha experimentado. Quizás podamos continuar con el tema del que acabamos de hablar. Continuó preguntando a Harry, ¿cómo escapó Sirius de Azkaban? La placa volvió a vibrar con más violencia. Lupín abrió la boca para responder. La puerta corrediza se abrió bruscamente y entró un auror. Miró a las personas en el carruaje y frunció el ceño. ¿Quién convocó a ese patronus hace un momento? Soy yo Harry lo miró. El rostro de Hermione se torció un poco. No pudo evitar pensar en lo que pasó cuando se conocieron. El auror notó esos ojos, dio un paso atrás y suavizó su tono. Señor Potter. Como era de esperar, solo tú puedes lanzar un encantamiento patronus tan excelente. Pero ese es el personal de nuestro ministerio de magia, solía buscar, Harry lo interrumpió con impaciencia. El cerebro de Fudge está roto, el tuyo también está roto. ¿Es posible subir a los dementores a un tren y dejar que un grupo de jóvenes magos los enfrente? El auror no pudo evitar bajar la cabeza. Lupín se sorprendió un poco. ¿Dementores, en el tren? Ya lo eché, respondió Harry. El auror no supo cómo responder, así que jugueteó con los dedos. El tren redujo la velocidad y se detuvo. La estación ha llegado. El auror exhaló un suspiro de alivio. Señor Potter, no lo molestaré cuando lleguemos a Hogwarts. Después de decir eso, apagó su cigarrillo y salió trotando, sin olvidar cerrar la puerta del carruaje. Harry se puso de pie, golpeó ligeramente su cuerpo con su varita y su ropa exterior se convirtió en una túnica escolar. Con otro movimiento, la cuerda que aprisionaba a Lupín volvió a deslizarse dentro de la maleta. ¿Qué tal si nos reunimos en la oficina de Dumbledore esta noche? Lo invitó Harry. Lupín negó con la cabeza. Dumbledore atrapará a Black. Harry levantó su varita. Black no tiene el cerebro. Lupín continuó sacudiendo la cabeza con firmeza. No tiene el cerebro para esconderse y ser un agente encubierto. Yo creo en él. Ron reprimió una risa. Hermione también parecía extraña. Entonces, ¿nos vemos en tu oficina esta noche? Harry vaciló por un momento, sostuvo la placa que vibró como un motor, respirando y extendió la invitación nuevamente. Lupín asintió. Te esperaré. Dudó, sacó su varita de su túnica y se la arrojó a Harry. Harry quedó atónito y casi pierde el balón con su reacción. Harry, aunque sé que no estoy calificado para decir esto Lupín vaciló y abrió la boca con cierta dificultad, no te he visto en estos años. Pero créeme, no pensaré en hacerte daño a menos que, no dijo a menos que. Pero creía que Harry entendía que era una situación fuera de su control. Harry guardó su varita. Muchas gracias por confiar en mí, pero todavía no puedo confiar completamente en ti. Te veo esta noche. Bajaron del tren y subieron al vagón. Estaba lloviendo mucho, pero el testral tiraba del vagón con mucha firmeza. Era una especie de pegaso y volaba a una velocidad muy baja y lenta. Harry, ¿qué es exactamente el profesor Lupín? Hermione frunció el ceño, ¿es peligroso? Él no quiere decirlo él mismo. Harry sacudió la cabeza, no puedo hablar por él. ¿Qué más quería decir Hermione? Harry interrumpió. Pero debería ser confiable. Dumbledore sabía lo que era y mis padres sabían lo que era. Fueron compañeros de clase con él durante siete años y se convirtieron en mejores amigos. Si no es confiable. No te preocupes, convenceré a Dumbledore para que le deje trabajar a tiempo parcial como profesor de defensa contra las artes oscuras. Ronchas que hola lengua. Entonces realmente espero que no sea nada confiable. El carruaje llegó rápidamente a la puerta. El rostro de Harry decayó. Junto al pilar de piedra del cerdo volador, estaban estacionados dos dementores que miraban con avidez cada carruaje, flotando y listos para moverse. El ministerio de magia es tan estúpido. Hermione apretó los dientes, parece que solo las personas con la cabeza vacía pueden sentarse en esa posición. Después de dos años de disturbios, no es natural que Howard se convierta en Azkaban. Harry extendió las manos y se burló. Entra al auditorio. La sensación de frío que traían los dementores fue disipada por el calor, y los estudiantes que no se habían visto en todo el verano estaban charlando. Mucha gente llevaba colgantes de Gryffindor hasta la palma de la mano. Incluso ahí se puede ver en algunos slittering. El proceso de clasificación fue como de costumbre. Cuando se seleccionó a la última persona, el sombrero seleccionador no podía esperar para gritar. Harry, ven a recogerme. Harry se acercó y sacó su espada de hueso de serpiente. Espera, ¿qué vas a hacer? Estaba asustado el sombrero seleccionador. Harry lo recogió e insertó la espada en él. Es solo una espada. Es mucho más largo que Gryffindor. El sombrero seleccionador se giró. Siento como si estuviera presionando contra mi estómago. ¿Tienes sombrero y estómago? Harry lo agitó. Una metáfora, esto es solo una metáfora. Te dije esto cuando estaba en primer grado, dijo el sombrero seleccionador con confianza, por cierto, ¿por qué conseguiste otra espada? No tienes la confianza para pasar. ¿El juicio de Gryffindor? Necesito dos espadas, dijo Harry con confianza, en algunos casos, la espada de Gryffindor no es adecuada. Crocsang se acercó con curiosidad, tirando del sombrero seleccionador. Esta es la primera vez que veo un sombrero parlante. Oh, no, ¿cómo puede haber un gato aquí? Sí. La voz del sombrero seleccionador tembló, un poco temblorosa. ¿Mi mascota, tienes miedo a los gatos? Hermione no detuvo a Crocsang. El sombrero seleccionador asintió. Había una vez un director cuya mascota era un gato. Sabes que los gatos siempre son muy curiosos, hasta aquí sus palabras. Crocsang se pasó la pata por el sombrero. Estaba protegido por magia, por lo que, naturalmente, no se podía rayar. Al gatito pelirrojo de cara plana inmediatamente le gustó la sensación de la mano y comenzó a rascarla con ambas patas. Lo sabía, lo sabía, dijo el sombrero seleccionador impotente, Harry, hazme un favor y llévatelo, ¿de acuerdo? Crocsang lanzó un grito feroz. ¿Vives, todavía tienes sangre de gato? Gritó aún más fuerte el sombrero seleccionador, o, no, ese tipo de criatura. En el banco del profesor. Dumbledore se puso de pie con una expresión seria. Mis queridos estudiantes, estoy muy feliz de vernos reunidos aquí nuevamente después de unas vacaciones de verano. Pero este año escolar es diferente. Ron murmuró, ¿puede seguir siendo tan diferente como los dos primeros años escolares? No creía que pudiera suceder algo más grande que Voldemort. Hay algunas cosas que quiero decir, una de las cuales es muy importante y espero que la recuerden. Dumbledore se aclaró la garganta y enfatizó su tono. También viste que nuestra escuela recibió a varios dementores de Azkaban. Fueron enviados por el Ministerio de Magia para realizar tareas oficiales. Supongo que todos lo sabéis porque registraron el expreso de Hogwarts. Aunque es un poco desagradable. Gritó Fred, no, ese león plateado nos entretuvo. Los pequeños leones se echaron a reír. Todos sabían a quién pertenecía el león, aunque no lo habían visto con sus propios ojos, habían oído rumores de que era el Patronus de Harry Potter. Una sonrisa apareció en el rostro de Dumbledore y agitó la mano. Por supuesto, también me gusta mucho ese Patronus. Pero para los magos jóvenes que no dominan el encantamiento Patronus, los dementores son peligrosos. Debo dejar claro que están apostados en cada entrada de la escuela, en cada una, incluidos esos pasadizos secretos ocultos y desconocidos que algunos estudiantes piensan. Mientras estén allí, no se les permite salir sin permiso. Son muy entusiastas. Ningún hechizo, poción o accesorio puede engañarlos. Espero que todos los prefectos, así como el recién elegido presidente y presidente del sindicato de estudiantes, protejan a los estudiantes en sus propias casas. Perky hinchó su pecho con orgullo, mostrándole insignia brillante en su pecho. Hablemos de algo más ligero. Otra vez Dumbledore levantó su varita y una suave magia cayó sobre cada pequeño mago. Hizo que sus cuerpos se sintieran cálidos y sus estados de ánimo no pudieron evitar volverse alegres. Primero presente a los dos nuevos profesores. El profesor de defensa contra las artes oscuras de este año, el profesor Lupin. Después de ser golpeado por el hechizo de coma, Lupin, que parecía aún más demacrado, se levantó y fue recibido sólo con escasos aplausos, que pertenecían a los magos de primer año. Todo estudiante maduro de Hogwarts ya no cree que pueda haber un profesor calificado de defensa contra las artes oscuras. Por no mencionar y Lupin parece menos confiable que Lockhart. Al menos Lockhart se estaba envolviendo como un mago, mientras que la túnica de Lupin todavía estaba remendada. ¿Es difícil utilizar un hechizo de reparación? Mire los ojos del profesor Slape. Ron tiró de la manga de Harry, como si hubiera descubierto algún gran secreto. Es amigo de mi padre, dijo Harry de manera concisa, cuando estaba en la escuela, debería haber vencido al profesor Slape. Ron quedó atónito y frunció los labios. ¿Cómo y tiene sentido? Lupin se recostó con una expresión tranquila, parecía estar acostumbrado a que lo trataran con frialdad. Dumbledore continuó la introducción. Démosle la bienvenida a nuestro segundo profesor. Lamento informarle que el profesor Ket Glebirne me presentó su renuncia. Debe comprender que una persona que ama las criaturas mágicas ya no puede soportar el tormento. Los estudiantes de último año se echaron a reír. Los estudiantes de grados inferiores están confundidos y no pueden entender bien. El profesor que se hizo cargo del curso de cuidado de criaturas mágicas es Rubeus Hagrid. Aceptó servir como profesor de este curso además de su responsabilidad de proteger el bosque prohibido. Los estudiantes dudaron y durante un rato nadie aplaudió. Harry tomó la iniciativa y aplaudió. Creía en el conocimiento de Hagrid sobre las criaturas mágicas. Cuando ocasionalmente charlaba con Hagrid, sus conocimientos sobre las criaturas mágicas a veces le revelaban los ojos. Con él tomando la iniciativa, la mesa de Gryffindor estalló en un aplauso extremadamente fuerte. Los pequeños tejones vitorearon. Los aguiluchos tampoco quieren ser especiales. Sólo los slitterings mostraron reacios y escasos. Hagrid lanzó una mirada agradecida a Harry, su rostro escondido en su barba sonriendo alegremente. Debería haberlo sabido, aplaudió Ron y suspiró. Hagrid sólo nos dejaría comprar un libro que muerde a la gente. Creo que criaturas fantásticas y donde encontrarlas podría ser mejor. Hermione estaba un poco preocupada. No todos los pequeños magos pueden descubrir cómo domesticar ese libro. Ron se quedó atónito por un momento, un poco sorprendido. ¿Domesticado? ¿Ese libro todavía puede tomar? ¿No te diste cuenta? Hermione también estaba sorprendida. Este es el tercer buen estudiante clasificado en segundo grado. Ron se sonrojó. Lo até con un hechizo de transformación. Yo también Harry asintió. Ron inmediatamente se sintió culpable. Ni siquiera Harry lo envió, la columna es su debilidad, dijo Harry de inmediato. ¿Tú, sabes? Tartambleó Ron. Harry asintió. Ron estaba desconcertado. Entonces, ¿por qué quieres ser como yo? Lo uso para molestar a Edwitt de vez en cuando, respondió Harry suavemente, no entregó mucho correo este verano, y tía Petunia le preparó comida deliciosa durante todo el día, por lo que ganó mucho peso. Si engordo, no podré volar. Hermione dijo de repente. No es de extrañar que Edwitt se cayera sobre mi cabeza ese día y me sentí tan pesada. Dumbledore agitó su varita y apareció comida en la larga mesa. Harry y los demás tuvieron una buena comida. El sombrero seleccionador disfruta del amor total de Croxanx. Espere hasta que termine la cena. Hermione sostenía a Croxanx y Croxanx mordía el sombrero seleccionador, y estaba un poco reacio a separarse a de nuevo juguete. Suéltalo, lo voy a usar esta noche Harry tocó su cabeza con el dedo. Croxanx se portó muy bien y mantuvo la boca abierta. Hermione estaba un poco celosa. Realmente te escucha. Me tiene miedo Harry le tocó la cabeza y le tiró de las orejas, es realmente inteligente. Croxanx gritó coquetamente, pero no había ningún indicio de artificialidad en su voz. Ten cuidado, le recordó Hermione, si no regresas antes de la medianoche, iré a buscar a la profesora Mkgonagall. Harry asintió. No te preocupes, si no puedes regresar para entonces, usaré mi patronus para enviarte un mensaje. Si no, dígaselo a la profesora May, de repente. El amuleto volvió a vibrar violentamente. Levantó la cabeza y miró a su alrededor. Lupín estaba hablando con la profesora Mkgonagall. Es la pena lo miró, sino que miró fijamente a Lupín. Había odio, odio y una pizca de preocupación en sus ojos. Reflexionó Harry. Parece, Lupín debería saber sobre su madre. Siguió mirando a los demás, Malfoy tenía un rostro sombrío y caminaba con varios estudiantes de último año, sin mirarlo. Por otro lado, había pequeñas brujas de Uflepuz, Ravenclaw y Gryffindor mirándolo fijamente, al notar sus ojos se sonrojaron y bajaron la cabeza tímidamente. No parece que haya ninguna intención maliciosa. ¿De quién viene la malicia? Harry frunció el ceño, se separó de Hermione y los demás en el tercer piso y caminó hacia la oficina de defensa contra las artes oscuras, luego de alejarse de la multitud, el amuleto dejó de vibrar. Esto lo detuvo en seco. Aparte de Hermione y Ron, había menos de diez estudiantes de Ravenclaw y Gryffindor que viajaban con él. ¿En este momento la intención maliciosa vino de esos extraños? Si fuera de Uflepuz lo entendería. Después de todo, al final del semestre pasado, con la ayuda de Dumbledore, me tuvieron que obligar a robar su copa universitaria. Don 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 Harry llamó a la puerta y casi al segundo siguiente Lupin la abrió. El amuleto no vibra. Harry, estás aquí Lupin le dio la bienvenida. Harry no se apresuró a entrar. Agitó su varita y su túnica se convirtió en un ciervo. Saltó dentro y fuera de nuevo. Después de asegurarse de que no había ninguna trampa, entró. Sería bueno si James pudiera ser tan cauteloso como tú. Lupin suspiró un poco, es una persona muy imprudente como Sirius. Yo también lo adiviné. Harry asintió, hay que tener mucho corazón para atreverse a ser amigo de un hombre lobo. Lupin negó con la cabeza. James es más atrevido de lo que piensas. Se atreve a acompañarme para transformarme en una noche de luna llena. Harry quedó atónito. Echó la cabeza hacia atrás y se tocó. Estoy seguro de que no tengo ninguna maldición de hombre lobo. Nunca he mordido a Nelupin. Movió dos taburetes. Si hubiera mordido a alguien, el profesor Dumbledore no me usaría. Harry se sentó y dijo. Continuemos la conversación en el tren. ¿Cómo crees que Sirius escapó de Azkaban? Lupin también se sentó, pensando en sus palabras. ¿Conoces a Animagus? La profesora Mkgonagall me ha dado varias copias de las notas de transfiguración de papá, respondió Harry, intentaré hacer Animagus este año. Lupin abrió la boca, un poco sorprendido. Eres tan bueno como tu padre, pero él es diferente a ti. No le pidió consejo al profesor y simplemente probó precipitadamente a Animagus con Sirius y Peter. Fue una imprudencia, pero afortunadamente todos lo consiguieron. A ellos. Harry entendió el punto. Entonces Sirius usó a Animagus para escapar de Azkaban. El amuleto seguía sin vibrar. Quince actualizaciones completadas. Va a va a va a morir. Mañana al mediodía y a las ocho de la noche actualizaré un capítulo de cinco mil palabras cada uno. Todavía debo seis capítulos, así que intentaré escribir un capítulo de cuatro mil a cinco mil palabras para compensarlo. Seguiré trabajando duro mañana, bobo.